que tenemos que entrenar, que tenemos que entrenar. Es que al final lo que acaba pasando es eso, que es que sacrificas el tiempo de práctica personal y es que tiene que ser obligatorio, es que tiene que ser horas de trabajo. Qué rabia que sigamos creando esta dependencia, esta aura de que el profe Pilates toca y lleva y guía y habla todo el rato. Cállate un poco, deja a la gente... Porque es que eso le da la sensación al instructor de que sabe. Hola de nuevo y bienvenidos a Movimiento Desencadenado. Hoy tenemos como invitado a Manuel Alcázar, que es uno de los profesores de Pilates más conocidos del panorama nacional o de habla hispana y que sin duda aporta una visión muy fresca y sobre todo bastante pragmática de lo que es Pilates. Manuel es un personaje extraño en un mundo que es bastante tradicional como el del Pilates y en 2012 nada más y nada menos que se puso a crear un blog y se convirtió en el más importante de habla hispana sobre Pilates. Estuvo publicando durante seis años de forma semanal hasta acumular más de 300 artículos y se convirtió en un verdadero líder de opinión. Después trasladó a su residencia a Australia, donde ha seguido aprendiendo y ahora está impartiendo clases allí, pero al mismo tiempo ha creado un nuevo proyecto, que es una comunidad de profesores privada que ha creado él mismo para ayudar y dar apoyo a todas las personas que lo deseen. Y en esta charla hablamos de Pilates desde una perspectiva muy poco dogmática, muy abierta. También exploramos cuáles son nuevas formas de ganarse la vida enseñando movimiento y también hablamos bastante de las redes sociales y cómo los peligros de exponerse, pero también los beneficios. Si te dedicas a Pilates o a enseñar movimiento, ejercicio, eres entrenador, yo creo que esta charla te puede resultar bastante inspiradora y que quizá te ayude a identificar aspectos de tu carrera que quizá puedes mejorar o cambiar para tener una mejor calidad de vida. Así que hoy, en Movimiento Desencadenado, Manuel Alcázar. El episodio de hoy de Movimiento Desencadenado lo hacemos en CUNE y gracias a su inestimable colaboración. CUNE es un espacio cultural que está diseñado para compartir proyectos corporativos, audiovisuales y escénicos y hacerlo de una manera más humana. Lo que quieren es facilitar la innovación mezclando tecnología a punta, pero con este punto de empatía y creatividad que es necesaria para producir momentos inolvidables. CUNE es un espacio modular que puedes reservar por horas o periodos más largos, por salas, por zonas o todo el edificio. Y cuentan con todos los medios técnicos y servicios para realizar todo tipo de actividades en grupo, formación, conferencias, grabaciones, rodajes, eventos empresariales, cualquier tipo de creación de contenido audiovisual, como por ejemplo este podcast, seguro que lo puedes hacer en CUNE. Cuentan con una programación cultural propia, con música, poesía, teatro, todo tipo de eventos. Y está en un entorno muy chulo, la verdad. Es un edificio exclusivo rodeado de un jardín y ellos se encuentran en Pozuelo, en la calle Juana Martín 8, a 10 minutos del centro de Madrid, comunicado por transporte público, con amplias zonas de aparcamiento sin tener que pagar la hora y sin ninguna limitación, con lo cual es muy sencillo. Además, CUNE es accesible a personas con movilidad reducida y silla de ruedas. Así que si tienes un proyecto, anímate, vente a CUNE, te lo van a poner todo muy, muy fácil. Manuel, muy bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme. Hombre, había que aprovechar que estabas en España. Sí, 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 que ya tocaba venir. ¿Cuántos años llevabas sin venir? Pues en julio serían cuatro años, así que tres y medio largos. Ya, ya, ya. ¿Y qué? ¿Muy cambiado España? ¿Cómo te lo has encontrado? A ver, yo mi temor era como... Yo siempre cada vez que voy digo, hostia, siempre me da la sensación de será todo más o menos igual cuando vuelva. La pandemia me hacía dudar de si las cosas iban a ser iguales, pero todo está igual de manera positiva. O sea, siempre tengo la sensación de que a lo mejor paso un año sin venir. No sé si ha sido más. Cuando vuelvo todo está igual. Estoy un mes sin estar en Australia y cuando vuelvo tengo la sensación de que las cosas están cambiando ese mes, tío. Hostia. Es la leche. Sí, sí, sí. Yo creo que lo fundamental es lo cultural y eso, poco cambio en España, tío. Al final nos gusta lo que nos gusta, hacemos lo que hacemos siempre. Yo temía que no hubiera brazos, tío, que no hubiera besos ya y eso. Y en ese sentido, que es que al final, tío, es una cosa muy cultural que te digo que se echa de menos incluso. Sí, sí. cuando no estás y todo se ve igual. A ver, cuando te digo lo de que cosas cambian o no cambian, me refiero a lo superficial, ¿sabes? Sobre todo cuando he estado viviendo en Brisbane, ciudad que está en pleno desarrollo, dejas de estar un mes, cuando vuelves, los beneficios han crecido, los locales han cambiado y aquí más o menos, unos locales a hablar y otros cierran, pero todo más o menos parece... Yo creo que a nivel social, somos lo que somos, es difícil cambiarnos y a nivel económico, también somos lo que somos y también es difícil cambiarnos, desgraciadamente, porque es como muy complicado. Tú antes comentábamos, ¿no? La prosperidad, el desarrollo que ves tú ahí en Australia y cómo las cosas cambian y lo dinámico que es la economía y la gente que trabaja y los empresarios, o sea, todo el tejido, ¿no? Y decías, joder, es que... ¿Cómo era, no? Aquí voy cuesta abajo, ¿no? Sí, mi sensación es que allí... Sí, es como que vas un poquito cuesta abajo siempre, vas ahí falso llano hacia abajo. Te puedes dejar de pedalar un poco, pero te siguen moviendo. Claro, 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 te siguen moviendo. Aquí, jo, yo hablo con la gente y veo que eso, el falso llano va un poco para arriba. Sí, sí, sí. Al final yo, no sé, es siempre difícil... Las comparaciones son odiosas, pero es que aquí los cambios siempre se producen por arrastre, tío. Cambiamos porque en el resto de países se hace así, porque el resto de la gente lo hace así y nos vemos casi obligados a evolucionar de esa manera. Pero claro, al final nos perdemos todas esas transiciones que otros sitios donde a lo mejor planifican de otra manera van viviendo eso. Esa transición donde hay errores, ajustes, desajustes y a nosotros de pronto nos toca, boom, en un periodo de tiempo muy pequeño aplicar ciertos cambios que hace que todo sea un poco más complicado. Sí, es verdad que somos, en ese sentido, los españoles somos como, si no nos lo dicen, no lo hacemos. O sea, todas las cosas de... que al principio, acuérdate cuando decían que no se iba a poder fumar, ¿te acuerdas? Sí, 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 es el ejemplo que siempre se me viene a la cabeza. Que era como, joder, se va a caer el mundo, los bares se van a tal, nadie le va a hacer caso tal. Al día siguiente todo el mundo estaba sin fumar en los bares, no había pasado nada, todo el mundo estaba saliendo y entonces fue un cambio radical pero nos lo tienen que decir, ¿no? A lo mejor en un país como Australia y tal que por lo que estaba allí y lo que conozco a la gente pues quizá tienen más conciencia de que viven en una sociedad y que hay cosas que a lo mejor ya conviene desterrar como ideas o creencias o tradiciones y que no pasa nada, ¿no? Y se hace con más naturalidad y no necesitan a lo mejor ese mandato, ¿no? Sí, a ver, no te sé decir, porque en realidad es que es lo que dices tú, por ejemplo, siempre pensamos que eso, el respeto a la norma no existe como tal. Es que también yo creo que tenemos una serie de autoprejuicios que nos han... has dicho clarísimo, totalmente, claro, claro, por el ejemplo que tú has puesto que es como nos dicen tal se hace. Igual, tío, yo otro ejemplo que siempre, o sea, siempre se me viene a la cabeza que tenemos el autoconcepto, tío, de que somos currantes, tío. Y yo tengo la percepción de que aquí la peña curre y curra mucho. Mucho. Problema es eso, es que a lo mejor se trabaja de una manera menos organizada o... Pero la peña curra, curra un montón. Y bueno, pues eso, yo teniendo esa referencia de... Joder, que tío, aquí al final la competitividad que hay es muy alta. Por ejemplo, a ver, Australia, por poner una definición rápida, yo siempre digo que tiene el orden anglosajón con la pachorra del hemisferio sur. Sí. Lo cual es una combinación bastante buena para muchas cosas. Yo con los australianos, tío, me llevo súper bien. De hecho, me parecen bastante parecidos a los españoles en la familia, los amigos y tal, en la manera de divertirse en este... Me da igual lo que llevo vestido, me voy a la ópera en flip-flops, me pongo el pelo rosa, o sea, ese rollo así un poco que les da igual lo que piensan los demás de ellos y son, mira, esto es lo que hay y lo que ves, ¿no? Y yo en ese sentido siempre he sentido que como que me entendía muy bien con ellos. Pero es verdad, tío, que luego les ves currando y les ves organizados y tal, y dices, joder, esta gente funciona bien. Sí, mira, Alex de Mino, conoces el tenista que, bueno, él tiene madre española, creo, padre australiano o al revés, y él, pues eso, ha pasado periodos de su vida en España, periodos de su vida allí. Por ejemplo, en una entrevista que le veía hace poco decía que la diferencia que él veía entre cómo se trabaja, bueno, los entrenamientos en España y en Australia decía que, pues en España él dice que pasaba el día en el club. Se iba entrenando, iba desarrollando actividades y él pasaba el día en el club. Y en Australia era vamos a hacer el trabajo ya para irnos a casa. Y eso, la verdad que es un ejemplo muy claro de cómo se, pues eso, de cómo es el trabajo allí. El trabajo es una cosa que hay que tener hecha y porque después del trabajo hay una vida. Y eso muchas veces aquí es un poco complicado de ajustar. El otro día hablábamos en, con, con, con los componentes o no sé cómo llamarles, los participantes de tu comunidad, ¿no? Y que fuiste muy amable en invitarme y tal. Hablábamos de este, de este tema, ¿no? de cómo curramos, 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 vemos clientes, entra dinero y no se gana dinero. Porque yo muchas veces hago esa distinción entre cash flow, Entre lo que es flujo de caja, te entra dinero y te sale dinero y parece, te da una ilusión de flujo, pero no estás ganando dinero. Y realmente, trabajar, como dices tú, de forma eficaz, de forma ordenada para que tú, además de ganar dinero, tengas el estilo de vida que tú quieras tener, ¿no? Claro. Y hablábamos de eso, tío, y había como un revuelo ahí, había como un gallinero montado que estaba diciendo, pero ¿de qué estás hablando? Si lo único que hago es currar 15 horas, 16, todo, yo cojo todas las horas, hago privadas, hago tal. Bueno, mejor por ahí va parte del problema. Claro, claro, claro. Es que al final es un poco, es, que volvemos a lo de siempre, yo creo que es un poco lo que hemos vivido todo, lo que hemos observado alrededor y la manera de funcionar que tenemos que se basa en si, en que al curro no se puede decir que no, pero al curro no se puede decir que no, que al final es a las horas, a trabajar más horas, no podemos decir que no, por un lado, porque tenemos siempre el miedo de que, esa especie de pesimismo, ¿no? De que si ahora la cosa va bien hay que apretar todo lo posible. Claro. Y como dices tú, y muchas veces eso no se traduce en beneficio, porque al final, pues eso, si no está bien organizada esa entrada de dinero, o esa entrada de clientes incluso, no te supone un rendimiento económico, sino que al final lo que te supone es una inversión de tiempo súper potente que le está restando a otras cosas. Sí, ¿no? Y va un poco al tema este que decías, ¿no? Yo creo que la gente que se pone a currar, curra, y la gente que tiene ganas de currar es muy currante y es muy disciplinada y hace lo que tenga que hacer, pero quizá nos falta el ser un poco más listo, ¿no? Es decir, vamos a hacer cuatro números. No digo que tengas que saber hacer un balance, un plan financiero, pero vamos a hacer cuatro números. Si esto entra, no sé qué, y al final estos son los impuestos, tengo que pagar esto, tengo que pagar al alquiler y tal, esta clase privada que estoy cobrando a 39 de 50, cada vez que doy una privada me cuesta tres euros. Y eso puede ser totalmente contraintuitivo, pero es que lo he hecho mil veces con gente que digo, escucha, tú estás haciendo privadas y cada vez que haces una privada te cuesta dinero. Claro. Y cuando se lo demuestras con papeles dicen, hostia. Hostia, claro, claro. Y entonces dices, si es que las privadas son mejor o es un modelo de negocio muy determinado para ciertas cosas en ciertos contextos y se tiene que cobrar lo que se tiene que cobrar o si no hacer privadas por hacer privadas quizá no es... Claro. Sí, al final yo creo que pues hablando dentro del entorno del Pilates hemos heredado una serie de cosas que asumimos como realidades y ya no es solo relacionadas con la propia actividad en sí misma sino con el negocio. Y claro, y hay como máximas igual que hay máximas en relación a pues eso, ejercicios tal no sé qué, hay máximas en relación a cómo se debe desarrollar una sesión o eso, que eso al final lo que hace es define tu modelo de negocio totalmente. Y un modelo de negocio que hace que gente que tiene un estudio abierto desde hace 15 años que le sobran los clientes no le cuadran los números y dices, hostia, pues algo fallo de principio. Ya. Algo fallo de principio y claro, y lo que hablábamos antes en relación a los cambios. Los cambios son jodidos y muchas veces se tiene que dar un terremoto como el que hablábamos antes en relación a la pandemia para que los adoptemos. Sí. porque ponerte, joder, es que no estamos diseñados para el cambio, es que es muy fastidiado. En cambio tú, en cambio tú no paras no paras de cambiar. A mí me gusta mucho el cambio. Por eso, por eso. A mí también. O sea, quiero decir, partiendo de la base de que el cambio es inevitable, es decir, todo va a cambiar en una dirección u otra. si tú eres ese precursor del cambio y te adelantas o intentas hacer que ese cambio vaya en la dirección que tú quieres, pues siempre vas a estar con los mandos, ¿no? Siempre tienes más control. Es verdad que la pandemia nos pilló a lo mejor todos de golpe y nos obligó a reaccionar, ¿no? Pero cuando tú tienes que reaccionar y estás acostumbrado a haber hecho cambios en los últimos 10, 15 años en tu carrera y a no asustarte y a no tener miedo a agrazar ese caos y esa incertidumbre que viene, cuando viene algo así no te asustas, te remangas, te pones a currar y al final lo sacas. Pero si tú lo que quieres es eso que decías tú antes, ¿no? Ese miedo a joder, a ver si viene mala madrecita que me quede como estoy, más vale malo conocido que uno por conocer esa actitud, tío, al final hace que cuando viene un problema te sientes impotente, ¿no? Al final no sabes cómo reaccionar y joder, esa sensación debe ser muy jodida. La verdad es que nunca la he sentido pero veo mucha gente que está ahí en ese impas de decir se me cae el chiringuito, no sé qué hacer y mucha gente que viene a pedirme ayuda con mentorías de emprendimiento y tal. Muchos son negocios nuevos pero te diría que la mayoría es negocios que ya no saben por dónde tirar que se les ha agotado el modelo que ha funcionado mientras ha sido pequeñito y mientras estuvieran tirando de su propia salud física y mental y de su energía lo hablábamos también hasta que ya no puedes tirar más de eso hasta que se te agota y dices vale, este negocio así no puede funcionar, ¿no? Claro. Es jodido eso. Claro, es que por un lado si dentro de lo que es la actividad laboral en sí estar motivado es importante para que el curro del día a día salga o para que el proyecto salga para que tu proyecto global salga como tu estilo de vida no reciba o sea, bueno, tu estilo de vida no vaya acorde con lo que tú quieres es muy jodido sacar la parte profesional cuando eres emprendedor por lo menos. Entonces, ya te digo, al final lo que acaba pasando es que los cambios o los pasos que vamos dando cada uno los entiendes como de manera muy natural. De hecho, ahora cuando decías lo de los cambios yo decía, joder, mis naciones... Bueno, tampoco he hecho tantos cambios me he puesto a pesar y digo, bueno, a lo mejor sí. A ver, irte a las antípodas es un cambio ya que cuenta por... Sí, sí, sí. Sí, pero lo de Australia es que mira, a mí es una cosa que me pasa, tío, me pasa mucho y muchas veces pienso... Mira, ya me pasaba cuando estaba aquí en Villalba, en Madrid y decidí que me iba a Asturias a vivir, ¿no? y la gente me decía, joder, es que mi sueño sería ir a vivir a Asturias y yo decía, joder, tío, pues qué barato es tu sueño, ¿no? Es como Aldo, tío, si es que está allí arriba, ¿eh? Está tirado. Claro, claro, coges y vas. El problema... Y bueno, y luego lo mismo con Australia, la gente me dice, joder, yo mi sueño sería irme de vacaciones a Australia y era como, joder, pues empieza, coge nochita, empieza a meter euros ya, hoy. Sí, sí, sí. Claro, porque al final muchas veces a mí cuando me preguntan ¿por qué te fuiste a Australia? Era como, pues porque me apetecía, sin ninguna pretensión. En el fondo, si cuando yo decidí irme a Australia, el objetivo fuera quedarme allí, posiblemente lo habría abandonado porque me habría puesto a analizar las dificultades que tenía y habría sido, joder, mis posibilidades de éxito son mínimas. Pero sí me apetecía irme a Australia. En realidad me apetecía irme a vivir a cualquier país anglosajón que fuera un poco diferente porque las opciones que consideraba eran Sudáfrica, Canadá o Australia. Australia estaba en el número uno de aquella amiga con mi chica. Cuando le propuse Australia me dijo que estaba muy lejos. Cuando le dije Canadá me dijo que hacía mucho frío y cuando le dije Sudáfrica me dijo, no, vamos a Australia. Fue un poco... Le hiciste así la envolvente clásica para que al final fuese Australia. Entonces es como, vale, vale, salió. Y en principio tampoco íbamos, o sea, íbamos para cuatro meses. El visado inicial que teníamos era de cuatro meses porque era un poco a ver también si a ella le molaba el tema. La cosa nos moló, pudimos ampliar el visado y ya son casi nueve años. Joder, nueve años ya han pasado, tío. Que sí, sí, sí. Me acuerdo de esa conversación que tuvimos. Oye, Manuel, ¿hacemos algo juntos? Y dije, creo que me voy a Australia. Y dije, pues entonces va a estar complicado. Y todo esto de... O sea, al final... Toda esta actitud, ¿no? De ser emprendedor, de no tener miedo al cambio. En tu caso no es que lo cuentes, que también y ayudas a mucha gente a que se dé cuenta de estas cosas, sino que tú desde el principio lo has hecho. Tú en, no sé, 2010, 2011, 12, empezaste un blog. En la época en la que los blogs eran la leche y todo el mundo escribía y al final era una cosa que tenía mucho sentido, ¿no? Para promocionar tu marca, tus ideas, para generar contenido de valor, ¿no? Esto que luego ha sido tan bestia, ¿no? En YouTube, Instagram, todo esto, pero empezó, más o menos todo empezó casi en los blogs, ¿no? Había ahí un mercado muy tocho. De hecho, ha habido blogs que se han vendido por millones de dólares y tal. Y tú te pones a escribir, el blog se llamaba o se llama Why Not Pilates. Tú, de ciencias del deporte, empiezas en el gimnasio, estás perdido, la gente está perdida, tu rol, tú lo ves como un contador de repeticiones, ves que empieza a aparecer una cosa que se llama Pilates, máquinas y tal y que se cobra mucho más caro y dices, joder, pues si voy a estar perdido, pues vamos a hacer esto de Pilates que seguro que algo más de rédito me da, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? Sí, 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 porque aparte dio la casualidad de que, bueno, yo terminaba ese año la universidad pero me quedó una asignatura y de aquella, pues eso, no sé cómo estará la cosa ahora, pero de junio o de septiembre no tenía nada que hacer hasta febrero que tenía que hacer ese examen y dio la casualidad de que en mi facultad, yo estudié en ciencias del deporte en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, de aquella, ofrecieron un curso durante ese espacio de tiempo para licenciados en INEF o graduados en fisio y yo no era licenciado de aquella pero conseguí un curso de pilates, entiendo. Un curso de pilates, sí, de hecho, era pilates mat. Entonces, yo, antes de dar cualquier clase de pilates, hice mi primera formación. Yo ahí me empezaron a enseñar un montón de ejercicios que no era capaz de ejecutar porque yo era un tronco, yo jugaba el baloncesto, mi flexibilidad y mi conciencia sobre el movimiento era muy, muy reducida, pero bueno, en la medida en que a mí me daban un sistema que yo podía aplicar con gente y de esa manera, después de una hora, ellos habían hecho una hora de ejercicio, a mí me estaban aportando casi más que lo que había visto los cinco años antes porque, pues lo que hablábamos de pronto, vale, ahora creo que sé hacer algo, por lo menos eso, sentarse a la gente durante una oración de ejercicio y un poco por ahí fue, por ahí empezó el tema de dar clases de pilates y eso, fue un poco el arranque. Y luego te llegó a conquistar, te llegó a molar, te empezaste. Sí, claro, porque luego, o sea, de hecho una cosa que me llamaba mucho la atención es que yo iba dando clases de pilates, no practicaba mucho, pero yo de pronto iba viendo que cuando, que sin entrenar, cuando yo empezaba, o sea, pasaba un tiempo a moverme y desarrollar el mismo tipo de ejercicios, era capaz de desarrollarlos con un poco más de competencia a pesar de no estar entrenándolos que yo asumo que es pues eso porque un poco tu visión sobre el movimiento va cambiando, tu manera de entenderlo, de verlo, pues eso, se va modificando y bueno, y también poco a poco pues también empiezas porque ya te digo, yo no era un crédulo absoluto del ejercicio aplicado de esa manera, sino que fue un poco por accidente y un poco ahí aterrice. Y luego empiezas a trabajar, ya ves que Pilates es una opción profesional viable, que estás bien, que te está ayudando a tener ese marco de trabajo, ese contexto que te permite por lo menos tener una dirección, aunque luego podamos cambiarla, pero es cierto que eso, joder, que te da mucha seguridad, saber algo, que tengas, pues eso, un martillo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo te parece de clavos, pero bueno, por lo menos tengo un martillo. Claro, claro. Y te equivocas, pero tienes un sitio donde romper el hielo y empezar. Y entonces tú te pones a escribir tu blog y empiezas a ser muy, muy consistente y de repente se te empieza a conocer, empiezas a tener, porque no había tampoco una oferta de contenido, de cuidado, de calidad, además bastante personal, la manera que tú escribías o es que escribes y de repente se te empieza a hacer grande, se te empieza a conocer, porque si no hubieras sido a lo mejor un instructor más de los miles que debe haber en España, ¿no? Claro, la cuestión es, joder, ese valor que te da la juventud de pensar que tú crees que tienes algo importante que contar, ¿no? Que, o sea, de pronto yo veía, a ver, ya te digo, el tema de White Not Pilates surge por varias historias. Por un lado, porque yo ya tenía un poco la mosca detrás de la oreja de esa idea de salir fuera, ¿no? Y yo de aquella veía que, joder, pues que mandar currículums no era la mejor manera quizá, sino, si yo creaba una especie de web con un poquito de estructura donde yo desarrollaba algunos ejercicios bien, yo mismo bien con clientes y de manera visual alguien lo pudiera ver, pues quizá pudiera ver el tipo de trabajo que yo hacía porque no hablaba inglés. Entonces, claro, también era esa un poco la manera. Esa era la idea principal y por eso se llama White Not Pilates en inglés. Luego, por otro lado, como eso surge, pero todavía el momento de salir no era, fue cuando empiezo a escribir. También porque, joder, yo veía que yo en ese momento yo tenía mucha suerte porque tenía mucho acceso a formación gracias al lugar donde estaba trabajando. Que, pues estaba ahí en el norte con Tino García en Oviedo. Recibíamos continuamente la posibilidad de formarnos pero yo también a veces veía que había mucha gente que no tenía esa suerte y yo pensaba que yo podía un poco transmitir a gente que a lo mejor no tuviera esa oportunidad lo que yo más o menos iba teniendo y eso añadido de lo desorganizado que es el día a día de un instructor de pilates en el que yo, por ejemplo, daba mi primera clase a las 10 de la mañana y la última terminaba a las 10 de la noche y entre medias tenía mucho tiempo libre. Entonces, una manera de rellenar esos huecos también era escribiendo esos posts. Y, como añadido, claro, en relación a lo que tú comentas de la constancia yo seguía a Carlos Bravo que tenía un blog que se llamaba Marketing de Guerrilla y él posteaba todos los días. Entonces, claro, cuando tú ves que el listón está ahí tú dices como yo no voy a postear todos los viernes a las 12 que de aquella era viernes a las 12 se subía algo. Entonces, pues un poco lo que hablamos la dinámica y el, pues eso, hacer se aprende haciendo. Entonces, por lo menos el saber escribir un post de mil páginas a final de semana pues eso, se aprende probando muchas veces. yo creo que tantas veces que ves ejemplos de cosas que empiezan de forma totalmente random sin ninguna pretensión particular o sin ninguna expectativa, ¿no? Sino que empiezas a hacer al final por pura cabezonería acaban funcionando. Es decir, si tú te mantienes lo suficientemente activo y consistente en lo que sea que hagas al final vas a encontrar la manera de hacerlo bien, ¿no? Claro. Al principio lo vas a hacer fatal pues como este podcast, ¿no? Que es que básicamente no deja de ser un experimento y un aprendizaje de ver hasta dónde llega y lo mal que lo hago y todo lo que tengo que aprender, ¿no? Pero al final dices, vale, esta es la dirección y no sabes muy bien dónde vas, ni siquiera cuál es el objetivo final, ¿no? Simplemente lo haces. Pero yo tengo la creencia de que si tú haces algo durante suficiente tiempo al final al final acaba saliendo algo de ahí, ¿no? Y joder, necesitas a veces esa valentía, esa osadía de decir, yo voy a escribir aquí y ya me lo apañaré, ¿no? Claro, claro. Poco a poco vas aprendiendo. Vas aprendiendo poco a poco, no tienes que saberlo todo. A veces el síndrome del impostor este que nos bloquea, pues por supuesto que tienes que sentir el síndrome del impostor todo el rato porque si no, ¿qué estás haciendo? Claro. Que no haces nada. Claro, claro. Lo que comentábamos antes, la juventud te quita esa osadía y te quita esa sensación de síndrome del impostor que tú ahora comentas y te atreves porque no piensas demasiado. Y en el fondo es una cosa que teníamos que tener un poco más presente a la medida que nos hacemos mayores porque yo una cosa que a mí me frustra muchísimo es decir, joder, que mis inseguridades se incrementan potencialmente en la medida en que voy teniendo más años. Digo, joder, ¿cómo es posible, tío? Es una cosa que hace 15 años me habría atrevido a cualquier cosa o me atrevería a firmarte ahora a cualquier cosa sin ponerme ni colorado simplemente porque lo que decías tú porque como tenía un martillo confiaba en el martillo a tarte. Bueno, es el famoso efecto este de Dunning-Kruger, ¿no? O sea, cuando sabes muy poco que es lo que nos pasa cuando empezamos y somos más jóvenes tu percepción, tú siempre sobreestimas lo que tú sabes, ¿no? Tu percepción de lo que sabes es mucho mayor de la realidad, ¿no? Entonces estás en el famoso monte de la estupidez, ¿no? Sabes tan poco que te crees que lo sabes todo. Claro. Cuando ya empiezas a adquirir un poco de experiencia y ya conoces algo y ya sabes las reglas del juego y sobre todo te das cuenta de que en cualquier tema, cualquier disciplina, ya sea practicar deporte, enseñar, investigar, lo que sea, hay cientos de personas y no miles que lo hacen bastante mejor que tú, todo. Claro, claro. Entonces dices, y luego aparte que te das cuenta de lo amplio que es el campo, ¿no? Y de las limitaciones y mentiras que tú mismo te montas cuando no sabes nada, ¿no? Porque tu visión es demasiado láser, ¿no? Demasiado foco en lo que sabes y crees que con eso es suficiente, ¿no? Y entonces llegas a ese punto, ¿no? De decir, joder, es que no tengo ni idea de nada, ¿no? O sea, el objetivo de Sócrates, ¿no? Constante de hacer preguntas y preguntas y preguntas conseguir conocimiento en su interlocutor, sino era que su interlocutor reconociese que no sabe nada. Claro. Y ahí es cuando estás en ese punto y dices, vale, pues ahora me concentro en cuáles son mis habilidades para navegar esto, no saber nada, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me quita inseguridad. O sea, me quita inseguridad el saber que tengo las actitudes y tengo la… Sí, es la actitud, es la determinación y el foco para decir, bueno, pues si no es así, es así. Si es currando en un supermercado, currando en un supermercado. Al final me acabaré ayer o montaré un supermercado o lo que sea, ¿no? Claro. Pero saber que hay una actitud, una manera, una determinación, una forma de estar en el mundo que te va a permitir que las cosas sucedan. Pero que si estás parado haciendo lo que siempre haces, lo que conoces, que parece que te da rédito, al final eso es lo que sabes hacer. Claro. Es una cajita muy pequeña. Claro, y luego la valentía del que se expone, Como en este caso tú comentas, lo de que joder, empiezas con esto, empiezas con esto desde asumiendo tu desconocimiento, pero con la valentía de yo estoy expuesto a las piedras que me caigan. Pasando muchísima vergüenza. Claro, claro, en el fondo funciona así y es que claro, cuando comentabas antes lo de los blogs que de aquella era de las pocas maneras que tú tenías de, ahora hay muchas maneras de crear contenido. Sí. Que tenía lo bueno y lo malo, tenía lo bueno de que no había más blogs de Pilates, a lo mejor había alguno más y tal, entonces claro, el que se puso a escribir sobre ello pues hubo otra gente que le leyó. Hoy en día hay mucha más oferta, hay mucha más profesionalidad, yo creo que toda, o sea, porque hay mucha gente que se dedica a esto, entonces todavía requiere mucho más valor el exponerte porque no tienes por qué hacerlo. O sea, tú no necesitas... Bueno, no lo sé si tienes por qué hacerlo o no, yo hay, es un dilema que no tengo claro que es, a veces me pregunto, ¿no? Yo tengo que trabajar la mitad de mi jornada y la mitad de mis recursos para Instagram, ¿sabes? O para YouTube. ¿No te da sensación esa decir? Sí, 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 sí. O sea, yo tengo mi negocio y tengo tal, pero la mitad de mi tiempo o un tercio de mi tiempo y de mis recursos se lo estoy dando a una empresa que se dedica a utilizar mi contenido para seguir creciendo. Es verdad que hay un cierto win-win, es decir, lo estás haciendo porque te llega otra cosa, pero se ha convertido en algo probablemente tan necesario que es un peaje, es una obligación. No sé tú cómo llevas eso, porque yo no lo llevo nada bien. Sí, es un poco difícil porque es lo que dices tú, sobre todo con el tema de los algoritmos que todo se vuelve tan exigente que tienes que ajustar, o sea, para tener realmente un mínimo de respuesta por Instagram, por parte de Instagram, de YouTube, de cualquier plataforma, tienes que ajustarte de manera muy clara a unas normas que lo que dices tú es que casi me esclavizan, ¿sabes? Y si no, no voy a tener esa respuesta. El poder desarrollar una plataforma alternativa, como en este caso tú estás haciendo con el podcast, que eso en el que al final tú digamos que cubres las inquietudes, las necesidades, algo que tu público, tu comunidad, la gente para la que tú has estado trabajando durante un tiempo, espera. Y luego por otro lado es lo de trabajar para la gente que le gustas, tío, que es que al final una cosa que también pasa es en este mundo en el que, por eso lo que te decía, es cuál es la dificultad de exponerte, la dificultad de exponerte es que estás expuesto a todos, estás expuesto al que está en su casa, tío, sentado diciendo vaya puta mierda de podcast. Joder, tío, tú sabes el tiempo, el esfuerzo, el cariño que le estoy poniendo yo a esto, tío. Claro, que evidentemente por eso es muy importante lo que dices, que todo el mundo tiene una opinión, pero no significa que todas tengan que ser respetadas porque algunas, pues el valor del que no ha hecho una mínima reflexión y no sabe nada cuando establece, pues eso, un juicio de valor en relación a lo que estamos diciendo ahora, pues eso, pues es como, vale, tú puedes hablar, pero al fin y al cabo, eso, hay mucha gente que sí que agradece y valora el trabajo que tú haces, eso es la hostia. Sí, no, no, es verdad que es súper curioso, mira, todo, o sea, lo que hace internet es como que te amplifica todo, ¿no? Y no solo que te amplifica, sino que da pie a ciertas opiniones que nunca serían, nunca saldrían a la luz si no fuese por el medio en el que existe. Te voy a poner un ejemplo en el café, ¿no? El café que tenemos en el estudio. En el estudio no recibimos tantas reseñas, al final son clientes como más estables, que tienen una membresía, tal, no se da tanto pie a que haya reseñas, ¿no? Nosotros tampoco lo, nunca lo fomentamos, en el café tampoco, ¿no? Pero el café es un lugar donde pasa mucho más público que es de una vez, ¿no? Pues voy, tomo un café o luego al final hay muchos fieles, ¿no? Pero hay gente que puede ir una vez y dar su juicio de valor a algo que nunca te diría a la cara, ¿no? Es decir, pues esto es una puta mierda, esto es asqueroso, no sé qué, tal, este sitio no es así, no es un café especialidad, tal, y entonces, primero, si el café está mal o lo que sea, o que puede pasar, o sea, lo que tú estás trabajando es la consistencia y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos el café esté delicioso, ese es nuestro foco, eso es lo que queremos. A veces no sale, por X circunstancias, a veces no sale, incluso muchas veces no saben ni por qué, tengo la receta, tengo el café, tengo todo, el workflow funciona y hay un café que no sale o a lo mejor la persona no espera eso, vale, eso es una cosa, si tú me lo dices yo te lo voy a cambiar, te voy a hacer otra cosa, yo lo que quiero es que si has venido hasta aquí tengas un buen café, pero si tú te callas, te vas y dejas una reseña y dices, y tú sin tener ni puta idea tampoco de lo que está diciendo porque se te nota por los comentarios que haces, das ese juicio de valor de forma medio anónima por escrita y haces ver como que a todo el mundo le importa tu opinión, que probablemente tu opinión no le importa una mierda a nadie, ¿no? Es esa dictadura de tú estás diciendo eso porque tienes un sitio donde decirlo. Claro. Y tú estás diciendo eso porque tú echando por tierra lo que dices tú, el trabajo, la ilusión, el proyecto, todo lo que hay detrás de un negocio, tú te crees que eres mejor dejando peor a esa gente. Es decir, tú te haces el interesante, te haces el, joder, madre mía, las cosas que digo, las reseñas de una estrella, las mierdas que suelto, es que yo digo lo que pienso, pues perfecto. Pero si te parases dos minutos a hablar con el fundador o con la fundadora de esa compañía y dices, oye, tal, pues no me ha gustado mucho o lo que sea, seguramente sacarías mucho más. Y eso es una relación humana del mundo real. Pero una relación de comentarios en Twitter o comentarios en Instagram o reseñas, tal, es... extra tóxica. O sea, es muy, muy tóxica. Es una mierda absoluta y por eso mi política en esto de exponerte es no leo nada, no miro nada. Claro. Es que me da igual, las reseñas si las miro, pero es que no contesto, es que me da igual. Claro. Esa es tu opinión, yo tengo mi epiletí, la estoy soltando ahora. Claro. Y... y ya está. No, y por otro lado, joder, en este mundo en el que vivimos hoy en día que todo es tan... eso, opiniones tan cortas, expresadas de manera súper reducida, vídeos muy cortos, un espacio como este donde se puede tener una conversación larga. Claro. Donde, claro, evidentemente, el que se preocupa y el que se dedica el tiempo a escuchar esto, joder, claro, al final acaba siendo gente realmente interesada en lo que se está hablando. No solo en lo que se está hablando, sino en los matices y en las pequeñas... pequeñas cosas que modulan el mensaje. Porque el mensaje, tú lo puedes resumir, esto, estamos hablando de esto, estamos hablando de lo tóxicas que son las redes sociales. Vale. Ese es el tuit, pero yo creo que en una conversación larga intentas matizar y profundizar y que se entienda el mensaje con un detalle mayor. Y a veces hace falta eso. Y también, creo, tú decías, esto lo haces porque hay una necesidad o una comunidad. En realidad, esto lo hago por mí mismo. Lo hago por mí mismo porque tengo la oportunidad de hablar contigo, ¿sabes? Tengo una excusa para bienes de Australia y digo, joder, me aprovecho del morro que tengo, de que tengo esto, le digo a Manuel, oye, echamos una mañana y esto es un privilegio para mí. Entonces, lo hago por mí. Luego, si alguien le saca valor, tiene interés, perfecto. Pero eso es un subproducto de que esto lo hago por puro egoísmo. Es un extra, es un bonus. tío. Joder, pues es... Sí, sinceramente sí. Sí, porque si no... Claro. A ver, pues lo que hablamos es que al final, lo bueno es que hoy en día se pueden crear estos espacios donde tú y yo nos juntamos a hablar y es que al final la excusa es lo que dices. Si no, al final no se habría dado. Sí, y es eso, tío, el tema de... Yo cada vez tengo más cuidado porque al final, compañeros, ya sabemos, los cuatro o cinco gurús que hay, de repente ves cosas en redes sociales que te dan ganas de decir, tío, esto que estás diciendo, escucha, no solo, no es verdad, sino que además es nocebico, sino que además estás creando una dependencia, sino que además tú te estás ensalzando y que sabes mucho, sino que además está totalmente estanco, estático y tal, o sea, hay una serie de cosas en todo este contenido que estás creando y que mucha gente quiere y que les da mucho confort porque es como muy claro. Claro. Tío, no nos ayuda a los pilateros, dentro de cuatro años te darás cuenta porque estás en tu tradición, ¿no? Y al final llegará porque lo hemos visto, llevamos ya mucho tiempo. No tengo la necesidad de decir nada y muchas veces, tío, pienso, joder, llamaría a esta gente al podcast, pero sería una situación incómoda de decir, vamos a analizar esto que tú dices, ¿no? Vamos a analizar esto que tú dices y te lo quiero decir desde el buen rollo como si tú me lo dijiste a mí, pero todavía no tengo la confianza de decir, me encantaría que lo hiciesen conmigo. Decir, mira, tío, Juan, y tener una conversación que me hiciese decir, hostias, tienes toda razón que ciego estaba, no tenía ni idea de esto que estaba haciendo, he aprendido la hostia o por lo menos he modulado el mensaje. Me falta ese punto, tío, de esas conversaciones un poco más complejas, tío, que creo que son como más que la gente considera polémicas, ¿no? Controvertidas. A ver, de ahí se sacaría un montón, desde luego. Claro, te tienes que quitar a lo mejor esa capa de, pues eso, que al final a nivel personal si no existe esa cercanía es muy difícil que esto encaje y que esto fluya. Porque en el fondo lo que dices tú, en el fondo tú estás haciendo esto por lo que lo haces y no eres un entrevistador, tío, tú eres una persona que te apetece hablar con gente de temas que te molan, pero sería muy guay. Y al final, otra cosa que pensaba en relación a lo de muchas veces lo que pasa en redes sociales y demás, que es que al final se te hace muy esclavo de tus palabras, ¿sabes? Se te hace muy, es muy fácil coger un corte, es muy fácil coger una frase, es muy fácil coger en un momento dado una cosa que tú has dicho en lugar de tratar de entender lo que la persona quería decir. Porque al final es como yo suelto esto y es que muchas veces nos falta, entonces, ¿qué es decir esto? Porque muchas veces es, bueno, no, en realidad no me refería a eso. Y somos muy de eso, de engancharnos a la literalidad de una cosa que se dice en un momento dado sin decir, pues lo que dices tú, sin tener la posibilidad de reflexión, de repreguntar y de decir, pero entonces, ¿esto quiere decir esto? Porque muchas veces es, puede que sé que sí, puede ser que no, pero dar la posibilidad de que la persona se explique. De que hay una comunicación más humana, más como nos hemos comunicado seres humanos desde hace miles de años. Claro, y muchas veces en redes sociales está ese rollo de mostrar que yo sé más que de enfrente. Y por eso, todo esto volviendo a lo que hablábamos al principio de las dificultades de exponerse. Las dificultades de exponerse porque evidentemente el que no saca un podcast, el que no escribe un artículo o el que no se ve sometido a eso y por otro lado lo que decías tú antes, el contenido existe por las personas que lo crean, no por las personas que lo comentan. ¿Qué pasó con tu podcast? Porque empezaste como muy activo pero no sé si lo mantienes o no. Empecé, porque bueno, también con el tema del blog, el blog estuve ahí 10 años, pues eso, hostias, hay 300 artículos ahí escribiendo prácticamente cada viernes. Mucha disciplina ahí. Sí, sí, claro, pero llegó un momento que lo que pasa con todo es que ya perdía el sentido, tío, ya no tenía la motivación lo que hablábamos antes. Aparte, yo creo que el mundo blog se sustituyó por YouTube sobre todo. Claro. Lo que antes te ibas a leer un blog y te lo leías y ahora te vas a un tutorial de YouTube o te hablan, ¿sabes? Yo creo que también el medio dejó de a lo mejor ser tan interesante y luego yo entiendo, tío, que debe ser como muy drenante, ¿no? O sea, es muy difícil escribir para explicar las cosas de forma que se te entienda y que la gente tenga el suficiente interés para leerte. Claro. Es muy difícil que no lo haya hecho y no se da cuenta del trabajo mental porque luego cuando lo escribes escribirlo lo de menos pero lo que decías tú incluso, ¿de qué escribo? ¿de qué hablo? Claro. Pensarlo, no conceptualizarlo. A ver, lo curioso es que cuanto más escribes más cosas se te ocurren sobre las que escribir porque muchas veces eran tonterías y muchas veces artículos que funcionaban mejor eran los más absurdos que habías escrito tal y otros que te habías currado y tal, pero que al final volvemos un poco a lo de siempre. También yo cogí un momento que tenía una dinámica en la que yo sabía que el viernes a las 12 publicaba, hubiera lo que hubiera. Exactamente. Eso es buenísimo. Claro, claro, entonces llegó un momento que la cuenta atrás iba tal y era como a las 12 lo cierro y lo que haya. Claro, claro, llegó un momento que, claro, yo no me exijo la excelencia cada viernes, yo me exijo publicar algo cada viernes, evidentemente, algo que sea mínimamente, tenga unos mínimos, pero, pero bueno, llegó un momento que ya me cansé y fue cuando dije, pues a lo mejor empezar un podcast, que esto fue eso un poco antes de la pandemia, lo que pasa es que luego salieron tantos podcasts que ya fue como, bueno, pues ya está, o sea, es como esto ya se está haciendo. Ya. Y un poco se quedó ahí, se quedó ahí. Y no te picaba gusanillo de retomarlo, de... Pues ahora mismo no, ahora mismo, o sea, bueno, o sea, sí que he pensado alguna vez que hay cierto contenido que a lo mejor ya estoy creando, que se podría reciclar bien en formato podcast, entonces a lo mejor por ahí sí que podría surgir, pero como algo, como estás haciendo tú, algo específico orientado a esto, pues no, ahora mismo no. O sea, un poco viendo tu evolución desde fuera y ahora hablando contigo, el proyecto Why Not Pilates está mutando hacia una especie de, no sé cómo definirlo bien, es como una especie de comunidad privada, no sé cómo lo... Sí, sí, es que claro, antes cuando lo comentabas yo te digo, también a mí me cuesta un poco, me cuesta definirlo. Sí, básicamente, a ver, en torno a ese, a el blog, se creó una comunidad, pues de gente que, un poco, pues eso, a lo largo de los años, es que además, joder, pasa una cosa que yo creo que también pasa con el podcast, a diferencia de, yo qué sé, vídeos o posts que puedas publicar en Instagram o en otras redes, mi sensación es, si la gente, por ejemplo, escucha tu podcast, te conocen. bueno, sí, sí. O sea, saben de manera muy clara por qué la o tiras. Totalmente. Y mi sensación cuando escribes es un poco parecido. Claro. Cuando tú escribes, sobre todo cuando escribes mucho, claro, es que yo, por ejemplo, estos días que nos hemos estado encontrando y tal con gente que forma parte de la comunidad, claro, la gente dice, llevo 10 años, 10 años leyéndote, yo me acuerdo que cuando empezaba, claro, también se da una circunstancia que la gente cuando empezaba y a lo mejor estaba un poco más perdida, se agarraba a eso, entonces, se creó un vínculo de manera, sin yo estar presente de manera directa, pero sí que a ellos les has tenido muy presente durante mucho tiempo, ¿no? A gente que en ese momento empezaba. Entonces, eso, si tú sigues a alguien en Instagram, es muy difícil que te conozcas, pero si tú tienes un, pues eso, si realizas charlas de más de una hora de oración con distintas personas y tú escuchas a la persona, en cierto modo, sabes de manera muy clara por qué pie tira. Entonces, yo, eso, en un momento dado, lo que era el blog, pues muta, que luego fue un intento de podcast, muta a una comunidad privada, claro, también lo que hablamos, yo en ese momento, cuando yo empiezo con el blog, durante el tiempo que yo estuve desarrollando el blog, yo tenía ese tiempo de dedicarle al blog sin que el blog me generara nada de manera directa. Llega un momento, pues eso, ya sabes, empiezo con las niñas, tal, no sé qué, no sé cuántos, claro, yo para seguir dedicándole tiempo a esto, necesito que tenga un retorno, porque al final, es trabajo. Entonces, es cuando eso muta a la comunidad privada, que es lo que, es la forma que tiene ahora mismo. Entonces, gente que durante mucho tiempo estuvo siguiendo eso, pues tiene la posibilidad de acceder a una serie de contenido, pues vídeos, directos que hacemos a determinadas horas, entrenamientos, y eso, y eso formando parte dentro de eso, de una comunidad en la que tiene un poco la misma orientación que ha tenido siempre el blog, que es abierto, integrador, trato de ser lo menos dogmático posible, y en este caso, tratar de, joder, de dar un, que la gente, es que claro, lo volvemos a ver siempre, tú y yo estamos aquí expuestos, lo volvemos a ver la gente a la cara, pero hay gente muy buena que está en su estudio, que está en su clínica, que está en su, y esa gente como no tiene, no han dado ese paso de exponerse, ni siquiera son conscientes de lo buenos que son. Entonces, claro, yo de pronto me encuentro con que creo esta comunidad y yo veo que la gente que está dentro controla que te cagas. Yo digo, pero bueno, esta gente, es gente que tiene mucha experiencia, lleva mucho tiempo, pero como cada uno estamos metidos en nuestras cuatro paredes, por un lado, se crea esa sensación de aislamiento, en el que ese aislamiento también muchas veces tiende a que la gente, pues eso, entre en unas dinámicas que acaban quemados, que acaban de mucho trabajo, mucho trabajo, y estar muy poco aireado, tener poco aireado a la cabeza, tener poca relación con otros compañeros de profesión, también luego hay gente que se encuentra con que no encuentra compañerismo dentro de los compañeros de profesión, por lo tanto, al final acaba pasando que con la gente que tienes al lado, en lugar de ser compañeros potenciales son competencia, entonces muchas islas de muchos sitios si se agrupan, pues al final crean hay una conexión, hay un grupo potente, entonces se ha creado un grupo potente ahí de gente que está muy dispuesta a exponer lo que conoce, a la vez con mucha humildad a la hora de reconocer lo que no, que a mí es lo que más me asombra, y lo que más me impresiona como gente que tiene tanta experiencia, está totalmente abierta a poner lo que no conoce, entonces claro, eso tiene un potencial enorme porque hay una especie de eso, lo que es un poco de aire empieza a dar vueltas eso y es un potencial ahí de conocimiento fuerte. La paradoja de las redes sociales es que ahora nos permite comunicarnos y conectarnos más que nunca, pero al mismo tiempo nos sentimos cada vez más aislados, primero pues eso, por esa falsedad que te transmiten las redes sociales, si yo tengo una cuenta en Instagram puedo dar una imagen y luego ser totalmente distinto, la realidad no la ves, lo que decías tú del podcast, yo no puedo mantener un personaje falso durante horas y horas y horas de exposición, es que es virtualmente imposible, todo el mundo va a entender enseguida que este tío está bullshit, o sea, es que está contando mentiras, hoy dice esto, mañana dice lo otro, hoy dice que tiene tres hijos y mañana dice que tiene siete, al final es imposible, tienes que exponerte y tienes que exponerte tal cual eres, entonces, tenemos esa capacidad de conectarnos, pero al final estamos como muy desconectados o nos conectamos de forma muy superficial o muy tóxica, muy superficial de corazón, corazón y qué bien o tal y likes y... Claro, porque además tengo que contestarte porque el algoritmo me dice cuando me recibo, he publicado y recibo un comentario tengo que responder, sabes, al final, claro, acaba siendo todo muy mecánico y muy sujeto ni siquiera a la persona que está al otro lado. Exacto, exacto, exacto. Entonces, claro, aprovechas eso para crear una comunidad donde la gente se conoce, donde os ponéis cara, donde habláis, debatís, ¿cuál era el objetivo original si es que lo tenía de la comunidad? ¿Era más un tema técnico? ¿Era más de apoyo pues esto, de colectivo, de ayudarnos entre todos? ¿Era más desde el punto de vista de desarrollo personal o desarrollo profesional? ¿Qué rollo tenía? Mira, en principio la idea que yo tenía era, yo por ejemplo he tenido la suerte de recibir a otros compañeros instructores que han estado conmigo en el estudio y claro, yo por ejemplo una cosa que siempre he pensado es, a mí lo que me gustaría no es hacer un curso contigo, es tenerte de sombra, estar de sombra tuya y estar viéndote una semana cómo trabajas con tus pacientes, tío, cómo les dar los buenos días, tío, cómo les despides, cómo, ¿sabes? las cosas que no me vas a enseñar en un curso, pero son tan importantes como el resto, tío, cómo utilizas el espacio, cómo, ya te digo, ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, ya te digo, ya habéis tenido compañeros, también yo tuve la suerte que durante un tiempo ahí en Brisbane recibíamos a muchos instructores que de aquella hacían un curso, es un curso de dos años que hay, pues, diploma de pilates y movimiento se llama, se desarrolla durante dos años, tienen que hacer una serie de prácticas y nosotros recibíamos a esos instructores que de manera gradual pues iban trabajando, ¿no? Entonces, un poco yo veía cómo ellos valoraban mi trabajo, es que al final pasa lo de siempre, tú necesitas la validación y necesitas la validación de otros y porque acabamos siendo una isla más como es los otros, como tú, tú ves cómo, eso, gente que empieza a valorar ese trabajo, paralelamente estás viendo eso, pues, lo habíamos visto anteriormente a través del blog y demás y con otros compañeros que habían venido y habían estado tiempo en el estudio conmigo, yo decía, joder, ¿cómo podría abrir el estudio a gente que está kilómetros? Entonces, digamos que yo lo que estaba haciendo durante un año es el mismo tipo de trabajo que yo estaba desarrollando con mis alumnos, lo grabo y lo expongo. Entonces, eso digamos que era básicamente el contenido que yo les quería facilitar. O sea, era fundamentalmente técnico. Sí, 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 Entonces, claro, paralelamente se ofrece una comunidad pues para interactuar, para que la gente pregunte, para que la gente exponga otras opciones, otras maneras, pues eso, yo esto lo hago de esta manera que lo que hablamos, que al final es lo que nutre. Pero al final se han estado creando unas interconexiones ahí, unas interacciones ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal muy potentes que al final, pues eso, por ejemplo, nos hemos podido juntar ahora que ha venido ya a España, hemos hecho un par de encuentros en primero en Oviedo, luego en Madrid y claro, y tú ves el tipo de relación que se ha tejido ahí que eso, pues dices, joder, esto ha subido un grado por encima de lo que yo esperaba. Sí, la diferencia es es una comunidad mucho más pequeña, pero mucho más profunda, mucho más real, ¿no? En lo que tú puedes hacer con esas personas. Da igual que sean 20, 30, bien, pero lo que sucede ahí es real, no es falso, no es lógico. Claro, porque al fin y al cabo lo que hablamos de los peligros del gurú, ¿sabes? Es que al gurú el discurso se le acaba, pero tus pacientes siguen llegando, tus alumnos siguen llegando a clase con otros problemas, entonces yo el rollo que les puedo contar que era inicialmente lo que tenía pensado que eso, pues a través de los vídeos, a través de lo que yo voy sabiendo mi historia se acaba, pero el conocimiento que tiene el resto porque tienen la misma experiencia, porque están viendo el mismo tipo de alumnos, porque hicieron un curso que yo no hice, se leyeron un libro que yo no me leí. Si a esa gente le das voz y a esa gente está dispuesta a participar, que por suerte es así, pues eso, las posibilidades... Sí, te enriquece a ti, te enriquece a todo el grupo. Claro, yo para mí es un lujo, que me lo paso pipa. Sí, sí. ¿Te trena mucho el tener ese rol así? O sea, a mí, visto desde fuera, digo, no sé si sería capaz de gestionar una comunidad, un grupo de gente. O sea, lo que dices tú, la presión de tener que catalizar la actividad, que sucedan cosas, que sucedan en la forma en la que tú visionas, o que se me hace así de primeras como un reto complicado y como bastante, como muy demandante, ¿no? No lo sé. A ver, lo ha sido durante este año en el que he creado, pues por decirlo así, un año de contenido que era la idea que yo tenía, ¿no? Porque un poco el sistema se basa en que yo les propongo cuatro vídeos de 15 minutos de duración que desarrollan de lunes a jueves trabajando un concepto concreto que ya te digo que además es lo que he estado trabajando con mis alumnos la semana anterior, que a los pobres los tengo de colegir de INDES, pero no lo saben. Está guay, está guay. Entonces, yo voy trabajando cosas con ellos, lo que voy trabajando, claro, lo que no me funciona se queda, lo que me va funcionando lo grabo y lo expongo, ¿no? Que al final pasa lo que pasa, que cada uno contamos con un espacio, que hay cosas que posiblemente puedan ser más, bueno, yo trato de que sean lo más prácticas y adaptables posible, por lo menos testadas están. Entonces, en base a esos cuatro vídeos, que han desarrollado de lunes a jueves, hacemos un entrenamiento el viernes y es un poco el sistema porque también otra cosa fundamental y que yo hago mucho hincapié es que tenemos que entrenar, que tenemos que entrenar, es que al final lo que acaba pasando es eso, que es que sacrificas el tiempo de práctica personal y es que tiene que ser obligatorio, es que tiene que ser horas de trabajo, o sea que... Sí, no, no, es que es innegociable, al final tú no puedes hablar de algo en lo que no tienes ni idea, o sea, en lo que tú no estás experimentando, ¿sabes? Claro, claro. Es la idea del nutricionista obeso o el fisioterapeuta que no hace ejercicio o el médico que fuma, es decir, es incongruente, al final no puedes tú darle consejos a alguien si tú no estás, si tú lo estás diciendo pero no lo estás haciendo. Claro. Es absolutamente innegociable, aparte que lo que hemos hablado alguna otra vez, ¿no? No es el cómo hacer los ejercicios, es lo que tú descubres haciendo ciertos ejercicios, es decir, va de ti, va de tu propio camino, con lo cual si tú no lo haces, tú no puedes tener esos momentos de insight que tú puedes ayudar a transmitir a tus alumnos, a ver si ellos también los pueden tener o pueden tener algo parecido, ¿no? Claro. Les puedes inspirar. Si tú no te mueves, ¿cómo puedes enseñar movimiento? Claro. Entonces, claro, volviendo a lo que te comentaba antes, ese desarrollo de los vídeos es lo que me ha sido más exigente durante todo este año, claro, porque yo también editaba los vídeos, yo no tenía idea de editar. Claro, y sobre todo la dificultad de la edición de los vídeos es tener que escucharte a ti hablando todo el rato, ¿sabes? Que es como... Pues imagínate los podcasts. Claro, claro. Los podcasts es, cada vez que los hacemos, es editar, sacar los timestamps, yo hacerme mis notas de gambadas que meto, hay una autocrítica y son muchas horas de escucharte y decir, madre mía, qué vergüenzada. Claro, claro, claro. Pero bueno, es parte del proceso. Claro. Si no fuese duro, creo que tampoco sería tan satisfactorio, Claro. Si fuese fácil... Claro. Sí, sí, sí. Bueno, vale, sí, lo he hecho, me ha sido muy fácil. Claro. Pero cuando es así difícil, lo tienes que descubrir y tienes que hacer tú las cosas y luego encima ves que la gente responde o que supera tus expectativas o que se crean cosas que no esperabas y que te encantan, es una alegría, tío, eso es felicidad. Claro, claro. Y es como eso, además, cuando ves con perspectiva y eres consciente del trabajo que has hecho y claro, lo que pasa muchas veces, te metes porque no sabes lo que te iba a suponer. Sí, sí, sí. Porque si en su momento hubieras tenido toda la información, lo hubieras analizado, hubieras sabido el tiempo, el esfuerzo y tal, que te iba a dedicar y le ibas a dedicar y hubieras dicho nada mejor ajustamos de alguna manera. Totalmente. Te metes y lo sacas y luego cuando terminas dices, joder, qué bien. Sí, a mí me flipa porque en el episodio anterior hablé con Carlos Balsalobre, un poco que sabes quién es. Sí, 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 lo estoy escuchando. Y es un tío que él es también licenciado en Ciencias de Actividad Física del Deporte pero que se ha puesto a desarrollar aplicaciones él. O sea, las aplicaciones las ha desarrollado él. Se puso, no sé qué, empezó a entender el entorno y no se las pasó a alguien para desarrollarlas. Muchas veces a veces te dices, vale, voy a editar profesionalmente los vídeos pero cuando ves lo que cuesta editar un vídeo, dices, más me vale que lo haga yo, esa necesidad de decir, bueno, pues lo hago yo. Pero todo ese aprendizaje, toda esa artesanía, ese craft que vas creando a la hora de hacerlo te ayuda a entender cómo tienes que grabarlo, dónde está la luz, dónde poner la cámara, qué problemas te vas a encontrar. Claro. Te eleva, te eleva el nivel, ¿no? Y con Carlos era igual, al final decía, bueno, yo sé lo que quiero hacer, lo que quiero transmitir y sé cuál es el lenguaje para desarrollarlo. Entonces al final lo hace él, luego encima lo valida él científicamente, hace todo el giro. Primero tiene la idea, luego lo desarrolla, pero luego encima, bueno, voy a ver si esto, voy a ver si lo puedo validar y lo valida, ¿no? Claro. Entonces este tipo de profesionales como tú, al final lo que hacéis es demostrar que hay otra manera de hacer las cosas y que no estás constreñido a cambiar mi tiempo por dinero, ¿te acuerdas de lo que hablábamos? Sí, que parezca que soy un emprendedor, que soy una persona autónoma en su manera de vivir su vida, no lo eres. Eres un esclavo de tu propio montaje. Es decir, estás cambiando tu tiempo por dinero porque no eres capaz de que te generes, de generar ingresos de otra forma, ¿no? Entonces a veces cuesta, a veces las formas son extrañas, como dices tú, tienes que estar seis años, siete años escribiendo en un blog que no te da nada, pero de repente eso te permite acceder a una comunidad y esa comunidad es un proyecto que puede ser muy interesante a todos los niveles, personal, económico, profesional, ¿no? Entonces nunca sabes cómo son las cosas y me flipa eso que tú dices, que lo dices mucho, si supiésemos lo que cuesta, no lo haríamos, Pero es como tener hijos. Claro, Si tú sabes lo que es, dices, a nivel racional, estaríamos extintos ya, ¿no? Claro. Pero luego cuando sientes lo que es tener un hijo, cuando vives lo que es tener un hijo, dices, ah, vale, ahora lo entiendo. Claro. Claro, claro, por eso el ser humano sigue. Es otra peli, es otra peli. Sí, sí, es verdad. No, y luego aparte, que comparado con lo de Carlos, lo mío es mucho más simple, más sencillo, porque al final es desarrollo de una sesión que te lo traslado. Pero claro, luego cuando ves, tienes el feedback y ves la respuesta de la gente y ves que el beneficio que tú esperabas y que tenías en mente, que se podía producir, te confirman que se está produciendo y al final un poco lo que hemos hablado muchas veces, que al final lo que necesitas es gente motivada dando clase para que motiven a otros a que hagan ejercicio. Sí. Porque al final yo siempre lo que digo es, si alguien se dedica al ejercicio independientemente de qué forma, qué manera, están en mi equipo, ¿sabes? Yo confío tanto en el ejercicio, independientemente de, evidentemente bien hecho mejor, pero que ese ejercicio bien hecho. Al final, entonces, el que, cada persona motivada para motivar a otros y encima, en este caso, lo que nos encontramos muchas veces en este contexto del pilates es que es gente que no está especialmente motivada, no se siente especialmente bien dentro del espacio del ejercicio porque no han estado dentro, que desde mi punto de vista es la gente más difícil de conseguir que se adhieran y que se enganchen, pues si tú puedes conseguir que más gente consiga que otros se adhieran al ejercicio y se mentalicen de que el objetivo es seguir haciendo ejercicio el resto de tu vida, joder, pues es... No, no, es maravilloso. Yo siempre digo lo mismo, Pilates, si en algo es bueno, es en eso, ¿no? En la capacidad de crear un entorno que es lo suficientemente accesible, pero al mismo tiempo lo suficientemente interesante, o sea, te permite llegar a un viaje interior de autoconocimiento, no digo que es súper profundo, pero lo suficientemente profundo como para decir, aquí hay algo, o sea, que la persona que lo practique diga, aquí puedo aprender cosas, aquí puedo crecer, pero al mismo tiempo puedo acceder, ¿no? O sea, no estoy súper lejos. Claro. Y entonces, eso hace que las personas empiecen a tener confianza, empiecen a ver el ejercicio, cambien su paradigma, ¿no? Respecto a lo que ellos son como personas, ¿no? Cambian un poco su identidad. Ahora yo practico pilates o hago pilates. Antes eran una persona sedentaria, ¿no? Y luego te permite llevarles hasta un punto X, ¿no? Luego quizá hay que hacer más cosas, ¿no? Pero pilates a mí me parece que tiene muchísimo valor en traer gente al mundo de movimiento, de moverse. Y en eso está muy, muy guay. Hay veces que lo que decías tú, la gente que es excesivamente como clásica o rígida o esto se hace así, hasta también me vale porque al final es un entorno como consistente, ¿no? Sé lo que va a pasar y eso a veces también la gente lo necesita, ¿no? Porque la incertidumbre en alguien que está muy perdido en este mundo, ¿no? Tampoco es buena. Claro. Entonces llegas ahí, te cuentan, te hacen pilates, esto es así, te lo cuentan muy bonito, te cuentan los beneficios y te lo crees, si te funciona, perfecto. Como no te funcione tenemos un problema porque ya somos nosotros una fuente de, bueno, si pilates es la leche y se supone que me va a solucionar los dolores de espalda y estoy peor, creo que no me va a solucionar los dolores de espalda nada, eso también hay que tener cuidado. Pero si entras y te mueves y al final te adhieres, pues al final qué más da lo que estás haciendo. Claro, es que al final es ajustar expectativas y es que ya te digo, yo por eso en el fondo yo, mi único objetivo con la gente que doy clase es, yo, de hecho, yo me formo y trato de tener una visión lo más amplia posible pues de patologías, cualquier tipo de condiciones, no porque yo les vaya a curar eso, sino porque yo quiero que gente que tiene esa patología pueda desarrollar una clase de ejercicio y yo les facilito una clase de ejercicio y yo nunca les digo que se van a curar de esa lesión porque no es mi cometido y estoy muy lejos de ello, pero sí que si entiendo mejor cuál es el componente de esa lesión o cuáles son las limitaciones, esa gente no tiene que dejar de moverse durante el tiempo que padece esa lesión. Ya. Entonces al final... Que no es poco. Claro, 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 no, pero en cierto modo... Que no es poco. Claro. Ojo con eso, que es muchísimo. Claro, claro, claro. Entonces, claro, pero si las expectativas son viniendo a mi clase te vas a recuperar o, claro, es, yo, o sea, que a lo mejor puedes decir, claro, es quitarte una presión, claro, pero claro, me quito la presión que no es mía. Bien hecho, tío, perfecto, lo he dicho mil veces, pero ¿por qué nos metemos en marrones? Claro. ¿Por qué decimos cosas que no podemos hacer o que no debemos hacer? ¿Por qué nos metemos en marrones? Claro. Si al final pilates, si lo que haces es pilates, no deja de ser una disciplina, una tradición. Claro. Una serie de ejercicios, una serie de máquinas, un creador con una filosofía además muy marcada, muy concreta, con unos principios. Es un método estanco que es así. Claro. Perfecto, ya está, pero no digas más. Ya está, yo practico pilates. Punto. Es suficiente. Ahora, que tú entres en un entorno pilates, te mueves por los bordes, por la periferia, haces otro tipo de cosas, estás manteniendo a la gente, lo que dices tú, entretenida, vinculada al ejercicio, adherida al ejercicio, perfecto. No vas a sacar más beneficio ni menos. Al final el beneficio es en asistir, en acudir a la clase. Claro, claro. No hay tanta diferencia entre lo que haces y lo que estás haciendo ejercicio. Entonces, que no nos flipemos. Me parece que tu actitud es la correcta. Yo lo único que quiero es que la gente haga ejercicio porque sé, no tengo un ego tan grande como para decir que yo puedo hacer más que eso. No, ya eso es suficiente, es uno de los mayores regalos que le puedes hacer a la persona si quieres mejorar la salud de una persona, que es que hagan ejercicio y se adhieran. Claro. Incluso, tío, antes que decirle que coma mejor, es que se está viendo. Es que el ejercicio al final es que cada día sube un escalón en la jerarquía. Pero porque aparte es que encima, porque sobre todo es proporcionar la experiencia, esa experiencia que dura 55 minutos, que disfruten de esa experiencia. Que esa experiencia, porque es que al final los ejercicios perfectos te los va a dar mañana el algoritmo que te va a decir se supone, se supone, o lo van a vender así y nos van a cambiar por eso si simplemente lo que vende son los ejercicios perfectos para esa persona. Pero si eres capaz de vender la experiencia más allá de esos beneficios directos, es como el beneficio directo lo obtienes simplemente viniendo aquí si consigo que tú disfrutes de esto. Claro. Si consigo que tú disfrutes de esto, pues eso, al final va a ser muy difícil que me cambie. O sea, me vas a cambiar por otra experiencia de movimiento. Sí. Pero esa experiencia de movimiento no la vas a cambiar por otra cosa. O sea, a lo mejor está bien. O sea, si está bien que la gente... O sea, yo creo que siempre digo lo mismo, cuando encuentras un buen profe, o sea, pégate a él. O sea, un buen profesor es que es un tesoro. Y yo no me canso de decirlo. Los que escuchan este podcast estarán hasta los huevos de oírlo porque lo digo todos los días. Si encuentras un buen profe, escucha, valóralo, cuídalo, aprovechate de él porque encontrar un buen profesor es un tesoro. Pero las personas te sirven hasta el momento en el que te dejan de servir, hasta que tú has llegado a un punto y está bien. Y yo veo eso también en ti. Yo no veo que tú te apegues a cosas. Tú hacías una cosa en Madrid, pues ahora me desapego y me voy a Asturias y ahora me desapego y hago un blog y ahora me desapego y hago un podcast, ya me desapego y tengo una comunidad y ahora estoy en Australia, ahora estoy en Australia aquí pero me voy a la playa. El no atarte a que las cosas son así o son estancas es absolutamente fundamental para que tú mantengas un cierto equilibrio en tu cabeza porque si no te conviertes estás en la rueda del hamster. Constante, constante, siempre haciendo lo mismo. Y luego sobre todo lo que pasa también en mundos muy pequeños, como puede ser el mundo del pilates donde te conviertes en el campeón de chapar de tu portal y ya te piensas que tal. Entonces, al final, yo es lo que siempre digo es que nosotros somos camareros. Somos camareros y ponemos cafés, ¿sabes? Ponemos cafés. Entonces, claro, que eso tiene lo bueno y lo malo que en realidad eso, pues tu influencia no va más allá que tú le pones el café a esa persona cuando llega por la mañana pero también va hasta ahí y sobre todo lo que también te permite es que si tú eres camarero tú puedes poner cafés en muchísimos sitios, en muchísimos sitios. O sea, tú puedes desarrollar tu tarea, tu trabajo en cualquier sitio porque con tus manos y tu cabeza ya desarrollas y ayudas a que la gente se mueva. Eso es. Yo a veces lo veo esto, tú haces la analogía al camarero, para mí es el concepto de servicio, o sea, de servir y desde un punto como muy elevado, muy alto. O sea, creo que es un privilegio servir a la gente, ¿no? Claro. Como fisioterapeuta cuando tienes una persona que tiene una historia de dolor crónico que su vida está muy afectada, el poder servir y ayudar a esa persona y ser de valor y ser de ayuda es brutal. O sea, el chute de dopamina que tienes de decir, hostia, siento que lo que hago tiene un propósito, tiene un sentido y puede afectar a otro ser humano que está pasándolo mal. Dando clases de ejercicio es igual, a lo mejor no es tan bestia porque no es una situación clara de dolor, pero tú puedes tener una persona que tiene un cuadro de dolor crónico y te pones a hacer ejercicio y ese cuadro de dolor crónico mejora sin haber hecho ninguna terapia más que empezar a hacer ejercicio porque es la magia con lo cual con mucho orgullo servimos, entretenemos, hacemos ejercicio de cualquier tipo y lo único que queremos es que las personas se beneficien de ello. No tiene más, no tenemos que entrar en si la fascia, si el estabilizador, si el no sé qué, si no sé cuánto, si es que eso son minucias, eso está en nuestra cabeza. Sí, yo lo que pienso es eso, durante el tiempo que están dando clase conmigo que aprendan y se lo pasen bien, que aprendan y se lo pasen bien y evidentemente la mejora, confiando en que la mejora viene detrás. Eso es. Pero, y además eso, sabiendo que hay gente que se queda y hay gente que pasa, porque muchas veces es, bueno, pero tú en realidad ¿qué quieres hacer? Tú vienes aquí a Pilates, pero a ti en realidad ¿qué te mola? Pues a mí me voy a hacer surf, pero es que estoy jodido de la espalda. Bueno, pues entonces el objetivo no es hacer Pilates, el objetivo tuyo es que vuelvas a hacer lo que te gusta. Exacto. Porque al final es, de pronto, abrir a la gente pues eso, ventanas que pensaban que estaban cerradas, claro, también es la bomba. Y para ti, también es una cosa que tú has comentado antes, el que como instructor o como profesional de movimiento tengas foco, es ¿qué quiero conseguir con esta persona? O en qué, bueno, ¿qué quiero conseguir con esta persona? No, ¿a qué voy a ayudar a que esta persona consiga? Que es que al final es eso, el acompañar a una persona durante un tiempo a que pueda conseguir cosas que realmente quiere es la bomba. Sí, y no solo desde el punto de vista funcional o de participación, sino también desde el punto de vista de crecimiento personal. Es decir, yo creo que el traer la atención hacia ti mismo, hacia tu propiocepción, hacia tu interocepción, te hace también crecer aquí, te hace plantearte cosas, te hace evolucionar, te hace relacionarte con el mundo y con otras personas de forma distinta. Seguro que en todos estos años lo has visto, gente que viene con una actitud o de una forma al estudio y después de X meses, años, sí que dices, es otra persona, ¿no? Y este proceso de empezar a moverse, de empezar a autoanalizarse, aunque seas de un punto de vista físico, también les permite crecer a otros niveles y es una pasada y por eso yo creo que Pilates tiene ese punto tan chulo, que no es solamente contar repeticiones, que siempre, yo creo que incluso cualquier disciplina o cualquier rama de Pilates tiene ese punto de llevar la atención hacia qué está pasando contigo, no solamente a la ejecución del ejercicio. Y eso es para mí uno de los valores fundamentales, también cómo influye la confianza en la que tú tienes. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y cuánta gente que viene con dolor, empezamos a hacer ejercicio, un ejercicio más terapéutico tipo fisio, tipo Pilates y tal, que es un coñazo, si yo lo entiendo. Entonces, vale, ya estás bien, ¿ahora qué quieres hacer? No, pues es que esto me aburre, no sé qué, tengo a la de casa un sitio que hacen, yo qué sé, calistenia, crossfit, ¿es lo que te apetece? Sí, pues hala, corre. Dime cuál es, ya más si me gusta investigar, me aparece que no dicen muchas burradas y tal, bueno, vamos a intentarlo y si no, yo te ayudo y buscamos un sitio que está, pero hay un montón de sitios que funcionan muy bien que te ofrecen algo distinto a lo que yo te estoy dando y no te tiene por qué gustar, pero yo ya te he ayudado hasta donde te he tenido que ayudar, perfecto. Aparte también te tengo que dejar, te tengo que dejar soltar. Mira, eso me pasó, es que me ha pasado a mí como practicante, ¿sabes? Claro, de ejercicio. Encontré un gimnasio muy cerquita de donde tengo el estudio y tal, joder, los tíos, afinaban muchísimo. Ya de entrada, de aproximación holística y todo eso, que ya sabes que bajo el concepto holístico te puedes encontrar de todo. Sí. Bueno, un sistema de entrenamiento súper interesante, muy basado en las habilidades, desarrollabilidades, pero a la vez, todo el tema de mindfulness súper desarrollado al principio, era como, bueno, tú llegabas, bueno, te voy a contar la historia entera. Sí, dale, dale, si tenemos tiempo. Tú llegas allí, tío, y tenías en una pared enorme que tú escribías tres cosas por las que te sentís agradecido, tres cosas, tres virtudes propias, tres cosas que te gustaría alcanzar todas las mañanas, ¿no? Eso es lo primero cuando llegabas allí. Después se tocaba un tema que podía ser distintos tipos, pues los hábitos, la respiración, y vaya, hay muchos, claro, encima los australianos que son muy buenos con el tema de los speech y tal, la gente, tío, empieza ahí a hablar, a desarrollar, tal, no sé qué. O sea, aparte la de mindflex, esa parte del... Y claro, que yo al principio decía, hostia, tengo que entrenar, encima pago una pasta, tío. Y luego empezamos con el entrenamiento, ya te digo, muy basado, había como tres objetivos, desarrollo de habilidades, trabajo a rango completo de movilidad, y bueno, los tíos, sobre todo, había un entrenador súper fino, tío, que lo que hablamos, que a mí me ayudaba, tío, me daba una vida a la hora de estar conectado conmigo. Pronto, final de año, llevaba como un año y medio entrenando con ellos, tío. Bueno, de hecho, luego los miércoles hacíamos baños de hielo, los viernes hacíamos meditación, o sea, como muy, muy completo y muy buenos, Qué guay. Y muy jóvenes, Qué suerte, tío. Que era lo que yo decía, estos cabrones, tío, 26, 27 años. Claro, tú date cuenta de que cada generación nos hemos apoyado en hombros de gigantes, o sea, que tiramos de la cuerda un poquito más, o sea, ya no empezamos la escalera desde abajo. Claro, claro, yo decía, qué finos estos tíos, aprendiendo muchísimo de ellos, pronto a final de año cierran el gimnasio, tío, yo te lo juro que casi pasé un duelo, tío, hostia, claro. Era como con lo que cuesta encontrar a alguien. Es como si se me veaba mi maestro de jiu-jitsu, te lo juro, tío, pasé ahí un mes y estoy haciendo nada, tío. Pero se fueron, desaparecieron. Bueno, traspasaron el gimnasio a alguien que hacía otro tipo de entrenamiento que ya me interesaba menos y no había forma de... Nada, tío, no, porque se mudaron, tío, se mudaron fuera. Mira como, ostras, qué faena. Ya te digo, me quedé, que claro, de pronto digo, estás la sensación que deben tener muchas veces. Un vacío, ¿no? Alumnos, tío, de que de pronto, que tú dices, bueno, yo me voy, pero que no pasa nada, que viene alguien aquí a dar clase y eso, y fue un mes ahí de transición, tío, de qué hago, que bueno, que ya luego empezaba ahí a darle caña al surf otra vez y estoy súper contento, tío, porque aparte todo el trabajo que hice con ellos me ha servido un montón ahora que me encuentro súper bien, pero lo que dices tú, un año y medio ya tocaba mover ficha, a él le tocaba mover ficha, tío. Exacto, tío. Pues eso, aprovecharlo, pero ya te digo, nunca había tenido esa sensación de desamparo, tío, de qué hago ahora, tío. Me han dejado. Yo buscaba, joder, he conseguido ahí mi rutina. Me han abandonado. Pero ¿sabes lo guay, tío? Que en cierto modo yo pensaba que esa disciplina mía de ejercicio que había conseguido tal, pensaba que estaba ligada a ese gimnasio o ese entrenamiento o ese entrenador y de pronto digo, esa disciplina es mía. Ya te has convertido tú en esa persona. Me voy a hacer surf o me voy a hacer lo que sea que ya tengo el hábito ahí, pues eso, yo qué sé, experiencias, tío. ¿Cuántos pilates haces ya, tú, o enseñas ya? Pues mira, yo estoy dando... ¿Me refiero o no? Sí. O sea, ¿cuántos de pilates hay en el movimiento que tú enseñas o que practicas? Claro, mira, ahí tengo un poco de contradicción, ¿no? Porque yo entiendo, hay gente que dice, cuando ve el trabajo que desarrolla, dicen, eso no es pilates, tío. Pues es verdad, puede ser, puede ser porque, es verdad que, claro, pero por otro lado, me cuesta mucho, o sea, o no tengo esa necesidad de desapegarme o de alejarme de lo que es el pilates porque lo que sí que percibo por la gente de fuera del pilates que cuando ven lo que hago dicen, eso es pilates. Ya. ¿Sabes? Que en el fondo, claro, hay una base muy sólida que volvemos a lo de siempre porque dio la casualidad de que cuando terminé INEF, ese era el curso que me ofrecieron y eso me enganchó, o eso, porque pagaban más a eso. Bueno, también digo muchas veces, tenemos la suerte que no fue spinning, ¿sabes? Ya. Porque, porque ha habido por otro lado. Claro, que empiezan y acaban o no fue otra cosa, fue una cosa que en el fondo me dio una base muy buena o considero que, joder, una base que, que además con el paso del tiempo, dice, suerte tuvimos que empezamos por ahí. Ya. Porque todo lo que se va haciendo está muy, muy abierto a lo que siempre hemos hecho. Que evidentemente con cosas mejorables entonces, claro, yo por ejemplo tengo muy interiorizado a los principios, utilizo el equipamiento de Pilates, de un Cadillac, un par de Reformer que todavía utilizo, una silla que todavía utilizo y claro, pues yo qué sé, el Pilates para mí es una, es un recurso que está ahí. Entonces, claro, me resulta muy difícil decirte cuánto de Pilates. Lo que pasa es que, ya te digo, lo que sí que pasa es que no tengo ningún, o sea, no establezco ningún límite a la hora de ir y desarrollar otro tipo de cosas que yo veo que funcionan, que yo veo que son interesantes, que desarrolla otra gente y yo qué sé, pues ya sabes, aparatos todos tenemos ahí, todos los que hay y abiertos a lo primero que salga. Yo siempre digo eso, que es que al final yo no me debo al Pilates, o sea, yo estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido y por todo lo que viene del Pilates, pero yo al Pilates no le debo nada. Claro, es el problema de cuando tú montas tu identidad en función de lo que tú haces, no de lo que tú eres, montas la identidad, es decir, yo soy instructor de Pilates, eso es lo que yo soy. Entonces, ahí tienes el problema de lo que tú comentas, te debes a Pilates, porque claro, si tú eres un instructor de Pilates tienes que dar ejemplo, ¿no? Claro. Practicar solo Pilates, enseñar solo Pilates, pero cuando tú lo que haces eres un entrenador o una persona que facilita ejercicio, movimiento, o yo qué sé, un científico del deporte, ¿no? Un investigador practicante del deporte, pues no te debes a nada, pero reconociendo que como recurso es maravilloso y por qué no usarlo, y por qué no usar unas pesas rusas, o por qué no usar la tabla de equilibrio, es decir, es un elemento más, pero, joder, a mí me gustaría que fuese más permeable, ¿no? A veces que... Claro. Y sobre todo porque crea mucha confusión, ¿no? En cuanto a esto es Pilates, esto no es Pilates, y yo siempre digo lo mismo, ¿qué más da? Al final Pilates es una tradición, si hay alguien que te dice que hace Pilates y practica esa tradición y a ti te va y te gusta y te... Perfecto, pero todos estos prefijos, sufijos de no sé qué con Pilates, Claro. Es como que me da muchísima pereza y estoy diciendo, pues ya, no hace falta llamarlo Pilates, Claro. Claro, a ver, yo te digo, yo sí que me siento cómodo bajo el término Pilates, pero por otro lado, sí que es verdad que muchas veces pienso, digo, joder, es que hay veces, eso cuando a lo mejor pienso que me voy mucho, ¿no? Que digo, esto es como si alguien se apunta a natación y tú llegas y le dices, la natación está muy bien, pero yo sé hacer una cosa que es mucho más funcional, que te va a resultar mucho más beneficioso. Vamos ahí a unas máquinas que tengo yo ahí, es como, pero que yo veo un bañador y toalla. Yo me quería mojar. Entonces, ahí es donde te digo que me surge el hasta dónde, bueno, pues eso, hasta dónde ofrece lo que la gente espera. Pues en realidad lo sabes porque si no vuelven a la clase número dos es que no les das lo que esperaban. Y de pronto muchas veces pues les das más de lo que esperan. Que al fin y al cabo yo creo que es lo que cualquier profesional tiene que hacer, dar un poquito más de lo que la gente espera. Y siempre tenemos esa posibilidad. O sea, teniendo un poco de visión periférica, siempre podemos ofrecer un poquito más porque lo que hablamos, el manual se acaba y los clientes siguen llegando. Sí, 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 totalmente. Pero es verdad que los que nos hemos encontrado con Pilates tenemos esa esencia, tenemos esa base de atención o de intención porque al final es eso. Tienes atención a ciertas cosas que a lo mejor si hubiera sido por spinning no la tendrías y tienes intención de ciertas cosas que si no. Y entonces, eso, si tú lo has aprendido con Pilates, eso es Pilates. de alguna manera. Me estoy medio contradiciendo a lo que decía que es una tradición, pero si tú has aprendido eso en ese entorno y tú luego lo aplicas a trabajo de fuerza, lo aplicas a deporte, a surf, a lo que sea, pero tienes esa atención a ciertos detalles, tienes esa intención de conseguir ciertos procesos contigo mismo o ciertos aprendizajes, yo creo que esa esencia está y no nos la podemos quitar porque sabemos que cuando tú practicas movimiento también mirando hacia adentro el movimiento se enriquece mucho más, creces mucho más, vas más rápido, entiendes mucho más lo que está pasando. Claro. Que es muy bonito, la verdad. Sí, pero eso, estaba como reflexionando en como si te pudiera dar un porcentaje de cuánto, claro, es que me resulta imposible porque es que al final difícil, se me intermezcla. Claro, sobre todo porque el sistema, no sé alguna otra vez te he contado esto, o lo has visto cuando vas a Australia, la manera de funcionar que yo me encontré cuando llegué allí era que yo por ejemplo trabajo con grupos de máximo cuatro personas pero no todos hacen la misma rutina que yo canto sino que cada uno desarrolla una serie de tareas de manera independiente. Yo voy a Paquita que está en el Reformer, explico un ejercicio, empiezo a desarrollarlo, veo cómo va, venga pues tira, mientras me voy al otro. Entonces, en cierto modo, no es una clase hilada en la que de pronto tenemos una parte que hacemos así y luego otra parte que nos movemos a otro lado, sino que eso, pues yo sí que voy hilando unos ejercicios con otros a cada una de las personas y ellos tienen cierta autonomía porque evidentemente la mayor parte del tiempo yo no superviso su trabajo porque estoy con el rabío del ojo pero estoy explicando a esta persona que está aquí. Entonces, es un sistema un poco diferente a lo que yo me había encontrado en España con pros y contras pero que todavía mantengo porque me resulta bastante interesante en el que al final los alumnos comparten espacio pero no comparten tarea. Estás casi dando cuatro clases en... Tú estás generando cuatro o supervisando cuatro clases en un periodo de tiempo donde habría una clase. Claro, claro, claro. Sí, sí. Hostia, eso hay que currárselo. Sí, al principio me resulta... ¿Sabes lo bueno que tiene? Que no hablas... O sea, no estás con el bla, 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 bla. Es que eso es genial. Eso es lo que es un mareo, tío. Incluso para ti, ¿eh? Sí, sí. Yo la gente cuando me ve dar clases me mira así como... Esto que decías tú antes. A mí me gustaría... Estar una semana a tu lado y viendo un poco conociendo tu know-how cómo haces las cosas cómo funciona tu estudio y tal y a mí eso también... Yo siempre lo digo nosotros ofrecemos esa semana a los alumnos que se certifican Es una maravilla. Es un regalo. Y entonces te dicen ¿Puedo hacer? Sí, sí. Y yo os digo esto es lo mejor del curso. No todos lo hacen de hecho muy pocos lo hacen pero los que los hacen les ves cuando salen que se van con brillo en los ojos diciendo hostia Jackpot aquí me ha tocado la lotería del Pilates porque claro estar una semana nosotros llevamos mucho tiempo y nosotros no somos un estudio de hacemos las cosas al tuntún cada decisión cada cosa que hacemos te aseguro que está pensada te está de la moto a 20 vueltas y bueno el caso que muchas veces los alumnos cuando ven una clase mía a las dos o tres clases dejan de verla porque dicen y no dices nada ni tocas nada digo si es que mis alumnos saben lo que tienen que hacer o sea yo ya he hecho mi trabajo con mis alumnos yo no tengo que estar yo soy una distracción para mis alumnos yo lo único que tengo que facilitar es que estén en el camino y yo tengo que ver desde fuera si están en el camino que yo me he planteado con ellos que puedes ser equivocado o no pero yo me he planteado que tienen que ir por aquí entonces yo estoy facilitando esto si yo estoy todo el rato tocando todo el rato guiando todo el rato hablando lo único que hacen es estar pendientes de mí claro no les estoy ayudando a que ellos realmente estén en su propio proceso estoy estorbando estoy generando ruido entonces estoy a tope con eso es decir puedes hacerlo perfectamente sin ningún tipo de problema porque una vez que tú estableces las bases tú tienes que dejar que suceda y al final es muy binario esta RP vale esta no vale si no más fuerte más flojo claro y tac aquí ¿dónde es? aquí ese es el táctil claro no tengo que tocar más no quiero tocar más claro no quiero que tú te acostumbres a que la manera en la que tú ejecutas o sientes o desarrollas un movimiento es con mis dos manos guiando tus costillas es que eso ¿cuándo va a pasar? cuando tú estás haciendo surf y tienes que extenderte necesitas alguien que te hombre claro tú tienes que saber por ti mismo que está sucediendo ¿no? y y esas son el tipo de cosas que te comentaba antes de decir joder tío que rabia que sigamos con creando esta dependencia esta esta aura de que el profe Pilates toca y lleva y guía y habla todo el rato tío cállate un poco deja a la gente porque es que eso le da la sensación al instructor de que sabe o sea le pero es mentira claro 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 es puro ego es puro marketing es muy pomposo pero al final al único que beneficia es al que lo hace que tienes más clientes y más alumnos pero no va de ti claro va de lo que hablabas tú de que la gente se entretenga y haga ejercicio es que somos camareros eso me ha gustado sí sí no te des tanta importancia claro sí sí al final según lo que comentabas se venía la frase a la cabeza de María Montessori de toda ayuda innecesaria es un freno para el desarrollo totalmente y es que es así lo es con los críos pero lo es con los adultos también no intervenga si no hace falta aguanta aguanta muchas veces es como gente que es como corrige lo mínimo corrige lo mínimo y es como espera repetición uno espera repetición dos espera aguanta aguanta déjale déjale que va a encontrar la solución o no eso es y si no ya entras tú eso es aparte tú ves si las repeticiones son productivas o no tú ves si esa repetición que sabes que no está que no está como tú quieres que esté o sea tú has plantado una tarea de movimiento peso muerto con la columna en neutro imagínate podría ser en flexión o podría ser en extensión como sea pero decidimos que es neutro y tú ves que no está sucediendo en neutro pero tú percibes o notas o te da la sensación de que la persona que lo está practicando sabe que no está en neutro yo les dejo porque sé que están descubriendo que están notando cosas están percibiendo cosas que sé que están muy perdidos y no están no están percibiendo que su columna está en flexión les hago una pregunta oye ¿qué está pasando con ¿qué está pasando con tu columna? eh no está neutra vale te voy a poner un palo en la espalda ostras no me está dando cuenta de esto claro ahora ya tú empiezas a aislar tu propia reflexión con la información propia pero yo no te estoy diciendo neutro costillas aprieta el culo mete ombligo para adentro ¿cómo te cómo te voy a cómo darte la solución al crucigrama pero pero no enseñarte las definiciones que tienes que saber para para completar el crucigrama por ti mismo alguna vez te lo estoy dando hecho de hacer el trabajo al niño a que lo lleve efectivamente y entonces trabajo mucho de esta forma viendo si si esas repeticiones son productivas o no y luego cada vez más usando los famosos constraints los que en español es como constreñimiento ¿sabes? que ya son raros creándote un problema que te deje como muy pocas vías de escape pero que las tienes que descubrir tú es decir yo te modifico tanto el contexto claro que no te queda otra que llegar ahí y decir ah vale que tengo que extender la torácica cuando extiendo el hombro ah vale y ahí es donde se producen esos momentos y y eso no va de mí no va de mí diciéndote lo que tienes que hacer o lo que yo sé que tienes que hacer es que es una mentira tan grande y joder me gustaría que ya a veces me gustaría que fuésemos un poco más rápido ¿sabes? como comunidad porque cuando tú dices que tú haces pilates o yo que yo hago pilates se nos comparan con toda esa comunidad entonces bueno ya pero estoy haciendo las cosas de otra forma que es que además y además si yo peco de algo es de ser arrogante además es que sé que es mejor es que sé que es mejor o sea lo sé sí como sé que posiblemente llegues a en algún momento vas a llegar aquí exacto dentro de 4 o 5 años vas a estar diciendo lo mismo que digo yo ahora ¿vale? tú ahora estás diciendo esto y vas a decir y parece que se te va a haber ocurrido a ti pero no podrías hacerlo un poco antes y va mucho en la joder tío en el tema de la colaboración tío si estuviésemos un poco más no sé si hubiese un poco más de humildad decir oye tío cuéntame esto dime esto nos llamásemos tío esto que has hecho me mola muchísimo ¿qué cojones es esto que estás haciendo? ¿no crees que nos iría mejor? ¿por qué dices esto? ¿por qué dices esto tú en redes? esto es todo lo contrario que decía Pilates claro a ver que yo tengo la suerte de que a mí me pasa tío yo tengo la suerte de que yo te digo joder Juan que a mí me flipó cuando te digo que cuando estuvimos hablando para esto oye te apetece entrar en la comunidad me dice claro a mí me flipó cuando me dice yo que será un lunes este miércoles no puedo el miércoles joder y es como pero tío que maravilla de disponibilidad sabes que estoy acostumbrado a la australiana sabes que es para cualquier cosa el mes que viene sabes y es como joder pues ya te digo yo sí que tengo la suerte de que a mí se me da tú imagínate tío para conseguir invitados para el podcast tienes que o sea tienes que pedirle a alguien que dedique su tiempo que es lo más valioso que tienen a echar un rato aquí a un podcast que lo escuchan cientos de personas no estamos hablando de algo que diga joder que me va a poner en el mapa tal pero bueno a lo mejor de esas cientos de personas hay dos o tres que son como muy interesantes pero bueno eso es otra cosa el tú pedir ayuda a alguien a mí personalmente me pone en un sitio que me encanta que es no ser no ser no creerme autosuficiente no tener el ego de decir no necesito ayuda no no necesito ayuda y además quiero hablar contigo me apetece mucho hablar contigo y cuando haces eso te das cuenta como un poco lo que a lo mejor te pasó a ti conmigo es que la gente está dispuesta a ayudarte la gente casi todo el mundo al que ha hablado me dice sí y aparte casi todo el mundo al que ha hablado ha sido como pasado mañana no no espera si tengo que preparar tengo que grabar necesito dentro de dos semanas te he avisado con tiempo pero te dicen sí vamos a hacerlo y no se lo piensa tanto entonces está guay pedir ayuda y está guay pedirle a la gente favores está súper bien a ver una de las cosas que te suponen cuando te vas a un país o a un contexto absolutamente tal es que tienes que hacer eso continuamente porque llegas a un sitio yo al final digo por ejemplo en mi caso el M. Australia Vivir supone que llegas a un contexto donde no le importas a nadie no le importas a nadie y te tienes que ganar todo no existes claro que yo hago esta reflexión porque me resulta muy interesante que la gente lo haga con la gente extranjera que vive en su zona porque están en esa situación claro y al fin y al cabo yo digo que yo he sido un turista de larga duración porque yo estaba ahí porque quería en un contexto que era la leche y cuando si no me iba bien me volvía pero no siempre se da claro tú llegas entonces claro en ese tipo de contextos continuamente necesitas la ayuda de la gente continuamente tienes que estar pidiendo ayuda y que yo me acuerdo al principio de estar allí que yo siempre por ejemplo a Sonia le decía no te preocupes la gente no va a ayudar porque es que la gente te ayuda y luego en el fondo eso en determinadas circunstancias la gente está dispuesta a ayudar tenemos que deshacernos de este ego y ser lo suficiente o sea no sé si es un pensamiento que tengo así un poco poco hilado pero cuando tú pides ayuda estás demostrando humildad claro estás demostrando humildad estás demostrando que necesitas ayuda y que no puedes con todo y y eso también ha sido muy grata sorpresa ¿no? el hablar con gente pedirle ayuda oye quieres hacer esto sé qué es y te encuentras que sí que la gente te ayuda entonces aprovechemos esto así hacemos este llamamiento que lo escuche oye pues nos llamemos pidamos ayuda que no que creo que está guay creo que todo el mundo al final se beneficia de esto es buena reflexión última cosa dos cosas proyectos nuevos ¿qué tienes en mente? ¿qué vas a hacer? pues la verdad nada no me lo creo venga volvemos a empezar no a ver en el fondo está muy nueva la comunidad claro la comunidad está está ahora mismo ha cumplido un año ahora acaba de empezar y claro entonces está pues eso sí que tengo muchas ideas en relación a a pues cómo orientar pues el contenido que voy desarrollando con ellos o el trabajo que vamos haciendo que ya te digo que casi todo va muy orientado en cómo conseguir que gente que controla muchísimo den ese paso adelante y no sé cómo articularlo la verdad es un buen propósito es un buen reto es que mira hace poco me gusta estuvimos hablando del tema de menopausia tal no sé qué y me decían joder pues por qué no sacas un curso sobre menopausia y yo decía yo ya tío un poco de mansplain claro claro me da un apuro que me muero sacadlo vosotras yo decía sacadlo vosotras la cuestión es cómo articular eso sabes cómo conseguir que gente que necesita un empujón para de ese paso adelante de ese paso adelante y de ahí sacar pues eso un producto que es que en el fondo al final es lo que estamos haciendo continuamente sacar productos que otros estén dispuestos a pagar por ello y que esta gente saque dinero por ello ese te juro que sería la si yo soy capaz de articular el trabajo que estamos desarrollando en la comunidad ya te digo y que el altavoz vaya mucho más allá del que tengo yo me daría con un canto de los dientes pero no sé cómo articularlo si a lo mejor tampoco necesita que sea mucho más grande pero que sea como mucho más rico que autogenere porque yo creo que estás en estás en algo que en este momento tiene mucho sentido esa comunidad un poco más aparte lo que dices tú otros canales que no dependen del algoritmo de Instagram o de YouTube tener tu propia gente digamos o gente con la que conectas o que haya unas unas sinergias donde tú les puedas aportar valor y ellos te aporten lo que tú necesitas de ellos creo que tiene mucho sentido y no necesariamente tiene que ser muy grande en relación a lo que te comentaba antes muchas veces nos empeñamos en querer convencer a la gente que no les vas a convencer o querer exponer nuestra manera de trabajar a gente que no le interesa y al fin y al cabo es que al final es lo que dicen que no nos enamoramos de quien nos gusta tú te enamoras de quien te mira o sea tú la chica cuando tú llegas al bar no la eliges tú o al chico tú te vas con quien te mira no con quien tú miras pues es un poco así ir viendo o sea ser lo más riguroso posible con el trabajo que desarrollas y eso y a lo que hagas dedica todo el cariño posible y todo el esfuerzo posible para sentirte satisfecho porque claro ese es el factor número uno si tú te sientes satisfecho con lo que vas haciendo eso es lo que hace que todo vaya tirando y a partir de ahí pues todo lo que se genere alrededor al final es tener las orejas tiesas e ir viendo porque siempre salen cosas sí es una actitud de estar atento de que te llama atención que te eriza un poco el vello claro eso yo me baso muchísimo en eso de repente que me mola que estoy haciendo es cuando yo que sé te tiras dos años que todo el tiempo libre que tienes o mientras cocinas o mientras conduces estás escuchando podcast y te encanta y estás en tu cabeza es joder es que tienes la posibilidad de oír a dos personas conversar durante un montón de tiempo de lo que ellos sean y tú estás en el asiento del pasajero tú estás escuchando pero no estás pensando en intervenir estás escuchando qué es lo que tienen que decir estás reflexionando esas ideas claro me parece potentísimo a mí personalmente me cambia me transforma ciertas conversaciones que dices hostia te he aprendido más aquí que un año de carrera o lo que sea simplemente viendo a este experto en dolor o en neurociencia o lo que sea hablar de su propia experiencia la forma que lo hace y es espectacular cuando no tienes que intervenir o que decir simplemente estás ahí y lo tienes lo escuchas lo reflexionas apuntas cuatro ideas joder y te hace crecer mucho sí la verdad que sí es la leche sí es el eso el escuchar el escuchar un poquito más de lo que hablamos al final es lo que decías tú tratar de dejar de hacer al alumno un poco más de lo que de lo que querrías en el intervenir el pasito atrás ser capaces de tanto pasito adelante ser capaces de dar un pasito atrás a veces sí sí en cuanto nos quitamos el miedo que pensemos que la gente va a perder el interés en nosotros o que ya no aportamos valor si tú te quitas ese miedo te das cuenta que no la gente quieren ser ellos el protagonista en una clase de movimiento claro no tú es que tú quieres moverse ellos claro va sobre ellos sí 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 total última Manu dime un ejercicio que si tuvieses que elegir entre todos un ejercicio un movimiento una actividad algo que dices vale solo puedo hacer esto de movimiento con mi cuerpo ¿para desarrollar yo? sí para ti para ti puro puro para ti es que bueno si tiene que ser un ejercicio me lo complicas pero yo estoy muy flipado con el surf vale surf vale surf o sea es algo así puede ser algo una actividad o algo así sí sí no además no puedes hacer nada en tu vida más bueno sin duda sin duda sin duda es que es que todo lo que todo lo que me da el surf ahora mismo ya te digo desde el protocolo ¿sabes? porque bueno yo llevaba mucho tiempo o sea yo no soy un experto o sea yo soy un un beginner de larga duración o sea llevo cuando me fui a vivir a Asturias empecé claro que surfear en Asturias es fastidiado y ahora he empezado a retomar otra vez que estoy eso en esa fase de que cuando empiezas tiene mucho margen de mejora el meterte ya te digo primero todo el protocolo de dejar todo preparado para el día siguiente el llegas allí el elegir el sitio las circunstancias no son las que quieres casi nunca el ser muy adaptable el ir buscando el sitio ir buscando las olas el es que tiene tantas cosas el llega a la serie tienes que elegir la hora buena tienes que esperar y casi siempre la hora buena siempre piensas que es la siguiente y convencerte de que la hora buena no era la siguiente la hora que has cogido yo me estoy dando cuenta por ejemplo muchas veces el lenguaje negativo que siempre he tenido cuando he hecho surf de la frustración de no y por ejemplo yo el autocorregirme esto de bien venga he cogido hola bien ya te digo estar en contacto con la naturaleza el ver amanecer mientras estás en el agua y luego que ves que físicamente evidentemente es exigente y me exige compensarlo para realmente sentirme bien compensar el trabajo que hago solo con el surf no me vale porque ya tenemos una edad pero vamos para mí lo tiene todo para mí lo tiene todo sí es de estos deportes que ves gente que que abandona todo por eso o sea que se puede convertir en el propósito de tu vida el tener esas es una maravilla además cuando llegas ahí llegas ahí cuando está amaneciendo y ves gente súper mayor que dices que además esto tío se puede mantener cuidándose un poquito y con suerte se puede mantener para siempre yo creo que tiene elementos muy analógicos a lo que a mí me pasa con el jiu jitsu que lo hemos estado comentando un poco antes quitando el componente de que en el jiu jitsu te enfrentas a otro ser humano que toma sus decisiones pero tú aquí te enfrentas a la pura naturaleza que vamos si te quieres quitar el ego claro métete en el mar ahí en el océano ahí en Australia y ves las olas y los miedos sabes claro es que aquí estoy a merced literalmente me estoy metiendo en la boca del lobo que es un poco lo que pasa también en el jiu jitsu estoy metiendo a que gente más grande y mejor que yo me someta a cada x segundos y el que sea tan exigente es lo que lo hace tan satisfactorio es que si no fuese tan difícil es que no molaría claro si requiere mucha continuidad y eso y el miedo porque siempre hace poco hablaba con el padre de una niña del cole que él había sido profesional y yo le decía siempre tienes el miedo se mantiene siempre cuando coges una ola un poco por encima de la ola y dices da igual da igual el nivel todo el mundo se caga cuando coge una ola te lo dice el otro día un piloto de rally decía hace una entrevista decía tienes miedo si no tuviese miedo no iría demasiado rápido o sea no iría a lo rápido que tengo que ir o sea para tú ser el mejor del mundo en rally tienes que estar cagado o sea tienes que ir a lo más rápido que tu habilidad da que el coche da y eso es lo que lo hace especial al final es lo que nos hace superarnos es ir un poquito más allá ese miedo es la leche oye Manuel es un placer tío mío muchísimas gracias buen viaje de vuelta muchas gracias muchos éxitos con tu comunidad muchos éxitos ahí en Australia y la próxima que venga lo tenemos que repetir seguro capítulo 2 seguro estamos en contacto gracias Juan un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo